señor presidente estamos en condiciones de dar inicio a la audiencia muchas gracias y buenos días a todas las partes la audiencia de debate la causa 2833 del registro en el tribunal oral federal número 2 doctor Cisneros si nos puede confirmar la representación de todas las partes para continuar y del testigo previsto por el día de la fecha si señor presidente de conformidad con las autorizaciones oportunamente brindadas por el tribunal se encuentran las totales partes debidamente representadas en la plataforma Zoom suministrada para realizar el presente debate oral y público en cuanto al testigo previsto para el día de la fecha el señor Martín Leonardo Cerneux ya se encuentra presente en la sede del tribunal oral federal de Concepción del Uruguay con la presencia de la doctora Florencia Gómez Pinasco secretaria del mismo fue debidamente identificado por secretaría no fue informado en cuanto a las las partes del proceso y el objeto de procesos de la causa muy bien bueno doctora Gómez Pinasco del tribunal oral federal de Concepción me escucha un segundo que lo desmuteo está está muteado doctora un segundo por favor ahí aceptan el desmuteo ahí bien buenos días ¿cómo están? buenos días doctora muchísimas gracias por su colaboración quería preguntarle si ya le han tomado los datos de identidad al testigo hemos verificado ha exhibido su documento y le hemos tomado todos los datos que he volcado en un acta de identificación muchísimas gracias señor Martín Sarnap ah perfecto señor Sarnap ¿nos puede decir cómo se pronuncia su apellido? así ya si supiera bien francés se lo diría es Sarnier o algo así ¿cómo le dicen en el barrio por lo menos? Sarnier Sarniu muchas gracias bueno buenos días usted ha sido convocado para aclarar como testigo ante este tribunal oral federal número 2 de la causa 2833 en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015 bueno ya le han tomado sus datos personales le recuerdo que el código penal reprime con penas de prisión el delito de falso testimonio ya le he dicho cuál es el objeto de este juicio así que díganos solamente su nombre de apellido completo Martín Leonardo Sarnier su profesión ingeniero civil bien señor Sarnier ¿juro promete declarar la verdad de todo cuanto supiera y le fuera preguntado? sí juro bien yo ahora le voy a leer la lista de las personas que resultan diputadas en este juicio luego usted me va a decir si con respecto alguna de ellas tiene algún vínculo de parentesco o de interés ya sea que es amigo o enemigo acreedor o deudor o cualquier otro vínculo que pueda llegar a condicionar su declaración Cristina Fernández de Kirchner Julio Miguel De Vío José Francisco López Lázaro Antonio Báez Carlos Santiago Kirchner Nelson Guillermo Periotti Raúl Osvaldo Darwich Mauricio Collareda Héctor René Jesús Garro Juan Carlos Villafañe Raúl Gilberto Pavessi José Raúl Santibáñez y a ver Claudio Fatala no, no conozco a nadie y no tengo ningún tipo de relación con nadie de ellos bien ¿tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? no bueno su declaración ha sido ofrecida por las siguientes partes el Ministerio Público Fiscal la UIF la Oficina Anticorrupción las defensas de los suportados Darwich Fatala, Periotti, Baez y De Vido así que esas partes y en ese orden van a empezar a interrogarlo luego podrá ser preguntado por el resto de las partes que no lo han ofrecido y eventualmente los miembros del tribunal alguna pregunta aclaratoria a partir de sus respuestas ¿me entendió? sí le pido dos cosas por supuesto que si hay alguna pregunta que no escucha bien o no la comprende háganmelo saber así yo se la repiten o se la puedo esclarecer y lo segundo que como estamos en una videoconferencia se toma unos segundos antes de empezar cada respuesta luego que le hagan preguntas así yo puedo advertir si alguna de las partes objeta la pregunta que se le ha efectuado ¿me entendió? sí, perfecto muy bien antes de pasarle entonces la palabra a los fiscales de juicio que van a ser quienes inician su interrogatorio usted nos dijo que es ingeniero civil ¿los puede decir si ha trabajado en alguna repartición pública alguna administración pública vinculada con su trabajo de ingeniero civil? sí de hecho trabajé en la AGBP Administración General de Verdad Provincial que es donde donde ejercí las las funciones que ahora me llaman a declarar ¿nos puede aclarar qué provincia? Santa Cruz Santa Cruz Realidad Provincial de Santa Cruz del 2005 al 2008 2005 ¿se acuerdan las fechas de manera precisa? sí me acuerdo desde el 15 de septiembre de 2005 hasta el 31 de julio de 2008 primero como contratado y después como planta permanente ¿dónde tenía residencia en esa época? en Comandante Luis Piedra Buena en Santa Cruz ¿usted ya vivía ahí o se erradicó en Santa Cruz por ese trabajo? no me erradiqué a causa de ese trabajo vivía en Entre Ríos y por ese trabajo me mudé a Santa Cruz bien luego de esa función en la AGP de Santa Cruz ¿tuvo algún otro? en la función pública ¿me dice? sí después a partir del año 2013 hasta la actualidad trabajo en la Dirección Nacional de Vialidad ¿cuál es la función y un breve paso en una municipalidad en el 2010 que no sé si viene el caso? díganos ¿dónde fue? la municipalidad de Caseros un pueblito acá cerca de Concepción del Uruguay en Entre Ríos 2013 a la actualidad ¿qué cargo se ha ocupado? yo soy supervisor de obras siempre ejercí el mismo puesto en Vialidad vinculado a alguna jurisdicción en particular sí yo trabajo en el 17º distrito que es el de Entre Ríos siempre en el ámbito de obras en Entre Ríos muy bien muchas gracias señores fiscales adelante muy buenos días al tribunal muy buenos días a todas las partes muy buenos días ingeniero ¿cómo le va? hola buenos días bien bien ingeniero algunas algunas precisiones respecto de sus antecedentes usted nos dice que ingresó a trabajar a la a la GBP el 15 de septiembre del año 2005 previo a trabajar en la AGBP ¿dónde trabajaba o cuál era su experiencia laboral? antes de iniciar mis labores en Vialidad Provincial trabajaba en una contratista de obras de ingeniería mediana vamos a decir de infraestructura y previo a eso en una distribuidora de gas natural ¿cómo ingresó a trabajar en la AGBP? por un conocido que ya trabajaba que habló de mí y me ofrecieron el trabajo ¿quién era ese conocido? ¿de dónde trabajaba? él trabajaba en Perito Moreno creo en las obras de Perito Moreno Francisco Sellanes era su nombre trabajaba en Inspección de Obras él habla de mí y me llama a Juan Carlos Cerrato creo que era el director de obras me ofrece el trabajo y yo acepté antes de ingresar a trabajar ¿tenía alguna experiencia en inspecciones de obra? específicamente obras viales tenía un poco de experiencia en obras municipales pero no hacía cargos de inspecciones fue mi primer trabajo de esa ruta bien y le pregunto del año 2008 en el que dejé de trabajar en AGVP al año 2013 donde vuelve a la función pública ¿dónde desempeñó funciones? primero hay que preguntarle si desempeñó funciones porque un trabajo particular no sería específicamente cumplir funciones ¿dónde trabajó más allá de ese periodo que estuvo en esa municipalidad de esta localidad entrerriana donde trabajó trabajé en una empresa vial en la república oriental del uruguay dos años empresa go final ¿cómo se llama? go final es el nombre durante todo ese tiempo trabajó ahí trabajó en algún otro en otro lado ahí trabajé dos años luego en el dos mil finales dos mil once mediados dos mil once empecé a trabajar en una empresa que hace obras de arquitectura cordones cunetas obras medianas hasta principio dos mil trece ¿qué empresa? del litoral se llama bien y desde 2013 a la actualidad en vialidad dijo usted en vialidad de julio 2013 hasta la actualidad bien te pregunto ¿quién lo nombró usted en el cargo de inspector de obra? esos nombramientos normalmente son disposiciones o resoluciones que hacen los jefes de los directores de obra o ingenieros jefes que tengan la repartición en mi caso a mí me presenta el director de obras de AGBP ¿quién era el director de obra? cuando yo llegué a Santa Cruz era Juan Carlos Cerrato ¿Juan Carlos? Cerrato bien ¿y quién era su superior jerárquico? Juan Carlos Cerrato bien en ese momento ¿quién era el presidente de AGBP? en ese momento era Garro Héctor Garro el presidente de AGBP ¿y esto después se modificó en el transcurso del tiempo que usted estuvo en AGBP? sí en los casi tres años que estuve pasaron tres presidentes tres directores de obra y tres ingenieros jefes ¿me puede decir quiénes eran los ingenieros jefes los directores de obra y los presidentes? sí los directores de obra primero fue Juan Carlos Cerrato después Mauricio Collareda y después Víctor Pañagua los ingenieros jefes fueron Ricardo Garione a los pocos meses pasa a ser Juan Carlos Cerrato y el último tiempo fue Daniel López Geraldi y los presidentes cuando arranqué en el 2005 era Héctor Garro después fue Juan Carlos Villafañe y luego fue Raúl Pabez bien le pregunto ¿cuál era su función como inspector de obra? bien como inspector de obra yo hacía los controles de calidad y certificación de las obras como control de calidad le hace que los materiales y los trabajos tengan las calidades especificadas en los P2 y mensualmente los cómputos métricos y certificaciones de las tareas efectuadas esas eran las dos grandes funciones además de la gestión del contrato de las órdenes de servicio nota pedido toda la correspondencia que implica una obra pública bien le pregunto en concreto ¿recuerda haber inspeccionado la obra de Enripiado Ruta Nacional número 9 expediente número 90 67? si respecto de esa obra yo tomo contacto con esa obra cuando ya estaba iniciada ya iban 5 meses de obra 5 o 6 meses me llaman para empezar a inspeccionarla y certificarla a partir del certificado 6 esa es una obra ¿quién lo llama? ¿quién lo llama? ¿quién lo llama? en ese entonces mis superiores eran Víctor Pañagua y López Girardi bien esas dos personas me proponen ser inspector de la obra cuando me proponen como esa obra la primera obra que yo fui a inspeccionar pasaba por el inicio de esa obra y yo la veía todos los días y sabía el movimiento que tenía cuando me lo proponen miro los antecedentes y veo que había bastante obra ya certificada entonces me vi en la obligación de decir que si yo asumía la obra tenía que decir que había un montón de trabajo sin ejecutar entonces que prefería no asumir esa inspección no firmar entonces las entonces autoridades mías como yo tenía asiento a 30 kilómetros 40 kilómetros la obra que para lo que es la Patagonia era cerca me ponen como inspector adjunto es decir hacía los controles de calidad de la obra in situ pero no firmaba los certificados cuando usted dice que venía trabajando cerca unos 40 kilómetros en otra obra cuál era esa otra obra esa obra era la primera obra que yo empecé yo trabajé en tres obras en Santa Cruz la primera era sobre ruta nacional 3 desde comandante Luis Piedra Buena hasta esta estancia Los Álamos un paraje que hay 110 kilómetros más o menos de repavimentación en el recorrido de esa obra estaba el inicio de la obra de ruta 9 es más estaba a 500 metros de uno de los obradores de la empresa Canicostillo bien y le pregunto usted hace mención que había trabajos sin ejecutar ¿qué trabajos había sin ejecutar? y de los que yo recuerdo había terraplenes muchos terraplenes certificados y acopios de ripi también muchos acopios de ripio que yo nunca los vi ¿nos puede ser un poquito más preciso para ser más técnico nosotros conozcamos ¿qué es esto de los de los terraplenes? después voy a hablar sobre le voy a preguntar sobre el acopio pero le quiero preguntar sobre los terraplenes ¿nos puede explicar un poquito en qué consiste qué es es algo que se ve que se puede observar fácilmente? Sí explico los terraplenes se les llama al movimiento de suelos que se hace todo el núcleo sobre el que después apoya el camino entonces es toda la tierra para hablar más coloquialmente que se pone y se compacta para sobre ese terraplén apoyar las capas estructurales y eventualmente el pavimento esos son los terraplenes bien y eso estaba certificado como realizado pero en rigor de verdad no estaba realizado cuando yo tomo contacto con la obra había muy poco realizado no lo que estaba certificado le diría que entre 10 y 15 veces menos de los certificados y esto en proporciones cuánto es no sé en volúmenes cuánto cuánto es esto eso se cubica se mide en metros cúbicos en volumen y ya le digo cuando cuando yo tomo contacto con los antecedentes en los cuatro primeros meses tres primeros meses había como 100.000 metros cúbicos certificados y en los dos meses siguientes o sea al mes seis que es donde a mí me me quieren incorporar a la obra me incorporan a la obra había un poco más de 180.000 metros cúbicos certificados y cuánto había en verdad cuánto cuánto había en verdad según su su estudio su análisis realmente señor presidente señor presidente el doctor Villanueva se opone a ver escuchamos la posición gracias señor presidente no me opongo porque no surge que el testigo haya hecho un estudio o una cubicación de los terraplenes previas es una introducción que hace la fiscalía que no surge de lo ya relatado por el testigo no sabemos si el testigo cubicó los terraplenes existentes previamente a hacer esta afirmación por eso es la oposición bien vamos a reformular la pregunta señor Zernier empíricamente usted pudo advertir que el porcentaje de esos metros cúbicos certificados estaba realmente hecho mire yo no recuerdo con exactitud porque esa documentación quedó en la obra pero eso había un proyecto ejecutivo se hicieron los levantamientos topográficos previos y luego se hacía a fin de mes la cubicación de los movimientos de suelos efectuados y de esas anotaciones que yo recuerdo era mucho menor el movimiento de suelo que el ya certificado de hecho le digo más había 10 kilómetros de proyecto ejecutivo aprobado o sea que era muy difícil hacer en 10 kilómetros todo ese movimiento de suelo certificado bien y concretamente usted qué documentación analizó cuando le solicitan que inspeccione esta obra qué documentación tuvo a su alcance para analizar los certificados emitidos hasta ese momento además del pliego y otras cosas yo fui a los certificados bien y usted realizó alguna inspección en el lugar yo pasaba todos los días por esa obra o sea que no hacía falta bien usted nos manifestó recientemente algo del acopio de ripio también nos puede nos puede explicar un poquito sobre profundizar sobre este sobre este tema cómo no esa obra dentro del pliego de la obra contemplaba la posibilidad de que la la empresa certificara acopios es una manera de es una alternativa que ofrecen las obras públicas de certificar el material antes que se coloque en el camino en este caso como era un enripiado a ese material de ripio ofrecía la posibilidad de acopiarlo lo que yo le comentaba recién es que en el certificado 6 yo le diría que los primeros 3-4 meses se acopiaron 200 poco más de 280.000 metros cúbicos eso surge de los certificados y para que usted se haga una idea ese volumen representaba aproximadamente una tercera parte de todo el ripio necesario en la obra para que se dé una idea de la cantidad y usted verificó señor presidente disculpe señor fiscal el doctor parolo solicita hacer uso de la palabra y que se silencia el testigo no doctor parolo si está vinculado con lo que usted escribió en el chat no se ha advertido desde este lugar que esté sucediendo lo que usted dice así que no vamos a discontinuar la declaración del testigo adelante señor fiscal gracias estaba con el tema del acopio de ripio usted me dice que se había certificado 280 metros cúbicos y y y y y donde se guarda este este ripio donde se ve a guardar donde 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 queda entienda que nosotros no somos abogados no somos técnicos y desconocemos sobre estas circunstancias por lo cual todo lo que nos puede ilustrar será bienvenido para hacer un análisis completo bueno los acopios depende del material que se acopie no es lo mismo acopiar bolsas de Portland que áridos a gran escala como sería esto áridos se interpreta los materiales que constituyen el camino la piedra la arena en este caso se acopiaba ripio que lo más normal hubiera sido en una cantera o en un predio especialmente acondicionado para albergar semejante cantidad yo ahora no no me grafico algo para ejemplificarle a ustedes del tamaño que son 280.000 metros cúbicos pero es muy grande o sea que hubiese requerido una explotación minera interesante para albergar semejante cantidad o muchas canteras distribuidas en los 194 kilómetros que tenía la obra como estaba la obra concentrada en los primeros 5 o 10 kilómetros imagínense que semejante acopio hubiera sido no le digo un cerro pero casi hubiera sido un acopio muy importante de dimensiones considerables bien y estaba acopiado eso usted lo vio en algún lado yo nunca lo vi nunca lo vi y la obra eran esos 10 kilómetros o sea que de hecho digamos semejante cantidad de terraplenes y ese acopio es lo que a mí me dijeron yo directamente no acepté firmar los certificados y por eso lo firmaba otra persona y yo solamente hacía los controles de calidad insisto bien y le pregunto usted informó esta circunstancia a sus superiores jerárquicos y le pregunto a quien en concreto le informó esta circunstancia el presidente el doctor Villanueva supone a ver la posición señor presidente yo respetuosamente y por la lealdad procesal voy a solicitar que se silencie el testigo para fundamentar la oposición a ver se puede silenciar disculpe lo pongo un segundo en espera adelante gracias señor presidente dos motivos de oposición el primero es que es una pregunta compuesta son dos preguntas en una es una oposición formal el segundo es que se advierte las preguntas y las respuestas dadas por el testigo que podría estar autoincriminándose en su calidad de funcionario público y se le está preguntando le está preguntando la fiscalía respecto concretamente de cuestiones que podría llegar a importar una responsabilidad penal del testigo en ese sentido en su calidad insisto del funcionario público haber dicho o haber advertido unas supuestas irregularidades y se le está preguntando justamente ahora si cumplió con su deber de funcionario de en verdad denunciar debiera ser pero en el caso informar a los superiores de ello entiendo que esta línea de interrogatorio respecto de lo que hubiera hecho o dejado de hacer el testigo con estas supuestas irregularidades que hubiese percibido podrían llevarlo a autoincriminarse en la comisión de un delito bien entiendo como otras veces lo hemos resuelto en forma plenaria que no advierto ni remotamente la posibilidad de autoincriminarse había toda la falta de legitimidad de quien invoca la supuesta imprimulación para defender los intereses de un testigo y lo veo más como nuevamente una suerte de estrategia para intentar censurar el testimonio del que está deponiendo así que vamos a poner nuevamente al testigo en la sala y os exhorto por favor a permitir las preguntas y las respuestas sí sí que se ha compuesto por la falta de fundamentación misma de la oposición no merece ningún tipo de análisis señor presidente antes de ingresar el testigo una duda tengo el testigo ve el chat eso que tenemos acá hicimos todo lo posible y creo que ya no lo está viendo perfecto gracias señor presidente si por favor acepta el desmunteo en Concepción del Uruguay no sé si el testigo tiene que estar listo señor presidente si señor Cernille nos escucha sí ahora sí los escucho y le había preguntado a la fiscalía si justamente con motivo de usted negarse a realizar estas certificaciones a quién se le había hecho saber si es que así fue sí yo se lo transmití a mi superior directo en ese entonces el director de obras que era Víctor Paniagua y cuando usted le transmite esto a Víctor Paniagua ¿qué hace Víctor Paniagua con esta información? después toma la decisión de que que yo haga los controles de calidad en obra y el certificado lo firme otra persona ¿quién firmó ese certificado? si es que lo sabe los seis primeros que me constan lo firmaba el ingeniero López Géraldine ¿y el resto le consta a quién lo firmó? tengo entendido que siguió siendo López Géraldine pero no me consta ¿López Géraldine firmaba como inspector como inspector de obra? claro discúlpeme señor fiscal porque si no antes que pase el tema cuando usted le comunica esto al señor Paniagua más allá de que a partir de esto tomó la decisión de que usted no haga las certificaciones ¿le dio alguna respuesta ante los planteos suyos del tema de los terraplenes o el enripiado? ¿le negó las cuestiones que usted planteaba? mire no recuerdo bien el tenor de la respuesta pero no 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 hizo demasiado lo único que hizo fue permitirme no firmar gracias yo no me quería comprometer a que si yo firmaba un certificado avalaba todos los certificados anteriormente y que yo no lo había visto entonces como no quise correr con esa responsabilidad le pedí que al menos yo no lo quería firmar pero por ejemplo con relación al enripiado le dijo no usted está equivocado el ripio está copiado en tal lugar no no eso no pasó bien no recuerdo los detalles de la charla pero no no hubo una corrección de certificado cosas así bien ahora le pregunto usted sabe el motivo por el cual se certificaban trabajos no ejecutados si el presidente el doctor Guillermas supone entonces una pregunta que deba contestar el testigo sino en definitiva quienes usted considere que han hecho esas maniobras entonces le pregunto si sabe si alguien había dado la orden o prestado adquiescencia para que se certificaran trabajos no ejecutados el presidente del doctor Guillermas supone si tiene razón el doctor Villanueva doctor Lucien bien además de usted y de Pan y Agua ¿sabe si otros funcionarios tenían conocimiento de esta situación? en realidad no lo sé yo me relacionaba directamente con como le digo con Pan y Agua y con López Geraldi y yo que estaba también involucrado otras personas no me consta bien le pregunto además de este de este caso que usted pudo advertir ¿conoce algún otro caso o ha tomado conocimiento algún otro caso donde se hacen certificados trabajos no ejecutados? señor presidente el doctor Villanueva se opone escuchamos la oposición gracias señor presidente esa es la introducción final de la pregunta que es exactamente igual a las preguntas anteriores ya puestas y resueltas por presidencia el fiscal está introduciendo su hipótese que la teoría del caso de la certificación de trabajos certificados sin ejecución es la formulación de la misma entiendo que esa formulación que incluye un alegato sería propiamente y la tesis de la teoría del caso de la fiscalía es impropia para interrogar el testigo se rechaza la objeción la pregunta es totalmente distinta de las anteriores señor presidente puede responder me puede repetir la pregunta si conocía otros casos de otras obras donde se haya advertido esta situación de trabajos certificados no ejecutados tan evidente como esta obra no lo que por ahí a veces sucedió que me sucedió dos o tres veces y después renuncié es de que por ahí se certificaban algunos metros más de lo que realmente se ejecutaba si por redondeando si eran mil metros se me era solicitado de que sean mil quinientos en lugar de mil no sé si se entiende el ejemplo me ha pasado dos o tres veces perdóneme cuando a usted le me refiere que le solicitaron que se certifique más de mil a mil quinientos quién se lo solicitaba y mi superior en ese entonces y en ese entonces quién era su superior Víctor Paniagua usted frente frente a esta a esta a esta situación que que hacía sea presidente el doctor Villamazo pone no si es por la misma cuestión que ya había advertido anteriormente no se hace el lugar puede contestar creo que la pregunta era que cuando me pasó cuál fue mi temperamento si usted dice que le pasó señor fiscal si puede distinguirse porque en un momento le empezó a preguntar por otros casos no sé si está volviendo al caso original o está preguntando por otras obras está bien me parece muy bien cuando usted hace referencia a esta circunstancia que le solicitaron que certificara más metros de los que realmente había eh a qué a qué caso se refiere en concreto a mí me pasó dos o tres veces en otra obra de la ruta nacional dos ochenta y ocho bien es una ruta que va del comandante Luis Piedra Buena a Estancia La Julia se llama y de ahí sigue hasta tres cerros me parece que va de o de este a oeste bien es el caso si se certificaban unos metros más de terraplén que después en los diez quince primeros días del mes se ejecutaban entonces no era no era tan evidente como el caso que recién hablábamos quizás ¿cuánto tiempo después se ejecutaban? normalmente se recuperaban en el mes eso que se adelantaba era como un adelanto de obra le hago una pregunta en la ruta nueve ¿quién era el el contratista? ¿qué empresa era la contratista? Austral Construcciones ¿y en la ruta dos ochenta y ocho? en la dos ochenta y ocho era Goti Goti S.A. bien ¿sabe o tiene conocimiento si la empresa Goti tenía alguna relación con la empresa Austral Construcciones? tengo entendido que era parte del 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 grupo muchas veces se veían equipos de una y otra empresa en ambas obras ¿cómo es eso? claro que por ahí se veía alguna camioneta o algún equipo de de Austral en una obra de Goti y viceversa le pregunto ¿sabe si si la certificación de de trabajos no no ejecutados repercutía o podría repercutir de alguna manera en la marcha de de las obras señor presidente doctor villano se opone escuchamos la oposición más allá señor presidente de que se ha cristalizado lo que esta parte dijo antes y no lo voy a repetir por lealdad procesal es hipotética la pregunta en este caso le está preguntando al testigo qué sería lo que hubiese sucedido si en ese sentido la pregunta hipotética entiendo que no es pertinente entiendo que no no es hipotética de hecho ni siquiera el fiscal ha utilizado ese tiempo así que puede ser respondida ingeniero me la puede repetir que me desconcentré si le pregunto si sabe si la la certificación de de trabajos no no ejecutados repercutía de de algún modo podía repercutir en la marcha de la de la obra directamente no lo que lo que sucede que cuando se certifica por adelantado el saldo de obra después es cada vez menor y por ahí las empresas les cuesta más porque tienen que ir a hacer todo el trabajo y tienen los mismos costos y saben que van a certificar menos es como que hay menor predisposición de las empresas cuesta más que las empresas después completen los trabajos que adeuden cuando se refiere a cuesta más qué implicancia tenía en la obra eso concretamente digo en los tiempos de la obra y no que después después si las si los trabajos por ejecutarse son eran muchos después el tiempo no les alcanzaba y se solicitaban ampliaciones de plazo para poder completar los trabajos adeudados bien y estas ampliaciones de plazo que usted manifiesta qué razones invocaban para justamente ampliar el plazo y yo ahora no recuerdo el doctor Villano se opone escuchamos la oposición señor presidente esta parte no puede comprender a qué ampliación de plazo en qué obra en particular se refiere la fiscalía entiendo que la amplitud de la pregunta y la determinación la hacen improcedente si si el testigo veía hablando de obras en general no de ninguna en particular así que es válida la pregunta como usted bien dice cada obra es en particular pero la mayoría de las veces las causas que se esgrimen para ampliar un plazo es por razones climáticas porque llueve más de lo usual o en el sur hay vedas invernales o en algún momento había escasez de gasoil o escasez de asfalto digamos son esos los motivos que por ahí se invocan para ampliar un plazo a no ser que también otra causa es cuando las obras se modifican y se amplían las entidades de trabajo también se suele ampliar los plazos bien pero en estos casos que usted manifiesta en donde no se había ejecutado la obra conforme al plan y se había certificado estas razones que aducían eran razones verdaderas o eran razones ficticias señor presidente el doctor Villana se opone no si me parece que en esta oportunidad si no está especificando alguna situación en particular doctor no 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 corresponde la pregunta entonces le le pregunto al testigo si ha verificado en alguna oportunidad que se adujeran razones de extensión desde plazo que no eran tales no me ha pasado de tener que inventar una razón generalmente siempre algo pasa lo que por ahí sucede es que en vez de ampliarse un mes se extienden dos tres o cuatro meses que se amplía más pero nunca siempre hay una razón porque si no es difícil en las elevaciones nuestras como supervisores de obra argumentar o propiciar una ampliación de plazo siempre hay una razón y generalmente se apoya o en artículos periodísticos o información del clima o cosas así siempre se respalda lo que por ahí puede suceder es que en lugar de 15 días se amplíe dos meses pero siempre no es que se inventa algo para ampliar el plazo Ahora le pregunto en su experiencia ¿cómo debe justificar esas causales la empresa contratista? La manera de comunicarse en todas las obras públicas es por los libros de correspondencia o sea todas las obras públicas tienen un libro de órdenes de servicio que es el único medio válido donde la supervisión comunica cosas a la contratista y la contratista tiene el libro de notas de pedido de empresa entonces la manera de tramitar una ampliación de plazo es solicitarlo por nota de pedido a la supervisión o la inspección y la inspección normalmente con los datos que recaba y la solicitud de la contratista eleva la solicitud a la dirección de obras o el organismo dentro de vialidad que gestiona todas las obras en ese informe uno tiene que opinar si es razonable o no la solicitud de la contratista si considera razonable las causas y propiciar o no la ampliación de plazo o lo que se esté tramitando en ese está la función que hacía usted bien y después ¿qué sucedía con el trámite? y generalmente se daba visto bueno a la ampliación de los plazos en este caso que me está preguntando la contratista lo solicitaba y la administración se lo otorgaba ¿quién de la administración lo otorgaba? no y eso cuando se solicitan así cambios en el contrato ya sea por el plazo o por los montos siempre eso termina firmándose un convenio que lo firma mínimo el ingeniero jefe o el presidente con el apoderado de la contratista no es una cuestión que se decida en la obra le pregunto por si tiene tiene conocimiento en primer lugar le pregunto si sabe o o o conoce si Austral Construcciones además de la empresa Austral Construcciones tenía otras otras empresas dentro dentro del grupo si sabía lo mismo que sabíamos los que vivíamos ahí digamos como que Austral Goti a mediados de 2007 se incorporó Canicostilla Rodalsa Los Calzos se hablaba de muchas empresas pero bueno yo me tocó inspeccionar a esas tres y Goti y Austral sabía que eran del mismo grupo y en el segundo semestre 2007 yo inspeccionaba a Austral Construcciones Canicostilla en la Ruta 3 y pasó a ser parte de ese grupo de empresas eso también me consta porque yo la estaba inspeccionando cuando sucedió eso y hubo alguna diferencia en cuanto a sus inspecciones cuando la empresa era Canicostilla y cuando pasó a ser de Austral Construcciones algunas algunas especialmente los trámites eran eran más más fluidos vamos a decir eran más más expeditivos vamos a decir la repartición era más expeditiva cuando cuando se trataba de esas empresas en lugar de cuando cambio de dueño vamos a decir ¿Qué trámites en concreto eran más más expeditivos? Una modificación de obra o una alteración del contrato o normalmente son trámites que llevan meses y duraban bastante menos eso eso es por un lado por el otro no me consta pero bueno también siempre se habló de la de las certificaciones que también eran más el cobro de las certificaciones eran más fluidos que cuando era Canicostilla digamos bien el resto no sé no me consta pero cuando pasó de Carlos Costilla al grupo Bades en este caso cobraba mejor más rápido bien y y le pregunto y en cuanto a su trabajo de inspección hubo alguna 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 modificación en cuanto a su trabajo de inspección a la hora de inspeccionar cuando era de Costilla y cuando era de de Austral Sí en ese sentido tengo que decir que cuando cuando la empresa era de Costilla hubo un montón de 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 problemas como tienen todas las obras pero uno se escribían órdenes de servicio se ordenaban cosas y más rápido más temprano la la empresa respondía mejor que después cuando cambió de mano eso se notó también ¿Y a qué se refiere con esto que respondía mejor que cuando cambió de mano? Para ser un poquito más específico para poder entender nosotros Sí le doy un solo ejemplo que es el que recuerdo ahora todos los pliegos de 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 asfalto de las realidades todos dicen lo mismo que como el asfalto la viscosidad depende de la temperatura se prohíbe tirar a menos de determinada temperatura 8 grados o 5 grados en ascenso y me ha tocado de días que la planta arrancaba con 2-3 grados bajo cero y no no lo pude por más que lo observaba y lo escribía nunca pude detener esa situación por ejemplo y cuál era el impedimento en ese caso para entender cuál era el impedimento por qué no lo podía detener no bueno yo lo lo observaba pero la empresa lo hacía igual y nunca pasó nada cuando usted dice nunca nunca pasó pasó nada a qué se refiere yo podría ver de hecho cuando era de costilla hubo una un sector defectuoso de camino y se le aplicaron descuentos las penalidades que los pliegos contemplan para esos para esos casos y cuando era cuando ya no era de costilla eso yo nunca lo pude hacer nunca lo pude hacer porque porque bueno mis mismos superiores me decían que no se haga y concretamente qué superiores no bueno la repito gran parte de mi estadía en realidad provincial mi superior fue Víctor Paniagua bien también mencionó que estuvo Pavesi por eso le por eso le pregunto Pavesi era el presidente y yo no tenía mucha relación si lo vi tres veces lo que usé en los pasillos es mucho bien y cuál era la consecuencia de no cumplir con la observación que usted realizaba ya lo mencionó las sanciones mencionó las sanciones que se aplicaban en los casos que claro pero qué sanciones se podrían aplicar hay varios tipos de sanciones multas sí algunas las menciono pero bueno si puede completar ingeniero si los pliegos generalmente contemplan dos grandes tipos de sanciones cuando el trabajo está muy mal hecho se rechazan los trabajos entonces cuando se rechaza el trabajo hay que hacerlo de vuelta hay que sacar lo que se hizo y hacerlo de vuelta entonces para la empresa no sólo no cobra nada por lo que hizo sino que tiene el costo de remover lo hecho y volverlo a hacer esa sería la más la más dura de la sanción después hay otro escalón de defectos que es cuando el trabajo no es lo que piden los pliegos pero bueno tan mal no están entonces lo que se hace generalmente es aplicar descuentos sobre las cantidades hechas entonces bueno hiciste mil metros cuadrados de carpeta pero no cumplís con la densidad o con otro parámetro o espesores entonces dentro de un rango de tolerancia se aplican descuentos bueno en vez de mil te pago 950 te pago 50 menos porque no cumpliste del todo con lo que yo te pido en el artículo tanto el pliego tanto eso también a veces sucede bien le quiero le quiero preguntar algo ya que usted mencionó a empresas de otras construcciones y y su grupo usted sabe o conoce la historia de esta de esta sociedad ha tenido conocimiento cuando fue creada digo todo lo que sepa de otras construcciones mire cuando yo fui presidente el doctor Villanaz opone si yo antes de escuchar la oposición doctor Luciani la verdad que hemos se ha ofrecido el testigo para declarar sobre otras cosas sobre la los inicios de otras construcciones han declarado un montón de personas tenemos documentación hay otra prueba alternativa me parece que sería una pérdida de tiempo este desaprovechar el testigo con este tipo de preguntas lo que pasa que es una señor presidente y disculpe es una pregunta introductoria para después preguntarle algo más referido justamente a otros temas que si tienen específica bueno vaya directamente entonces al grano bien usted sabe o tiene conocimiento con que máquinas y empleados comenzó a operar a todas las construcciones en sus en sus en sus inicios y cuando usted también estaba desde el año 2005 en en la gbp la presidente el doctor villanueva se opone a ver doctor villanueva gracias señor presidente no la oposición es por un tema temporal y por los propios dichos del testigo la firma de construcciones como bien dijo la presidencia sobra documental y estatutos sociales y pruebas por la cual llegar a este tipo de conocimientos pero es varios años previa a la llegada del testigo a la provincia de santa cruz por lo cual entiendo que el testigo no es el medio como bien dijo el presidente idóneo para llegar al conocimiento respecto de las cantidades de máquinas que podría tener construcciones en el año 2002 o 2003 cuando él mismo ya nos dijo que llegó a santa cruz en el año 2005 si no recuerdo mal o si mis notas no están erradas ese es el motivo de la oposición señor presidente más allá de que el listado completo de máquinas también está incorporado como acervo probatorio entre otros bien igual entiendo que el fiscal acude a un conocimiento empírico del testigo que obviamente va a ser mucho mayor a partir del año 2005 donde llegó pero bueno si aparte tuvo algún conocimiento de los años anteriores de 2005 a partir de los dichos de otros funcionarios o compañeros de trabajo ingeniero puedo responder entonces bueno como muy bien dijo el abogado recién yo a partir del 2005 estuve en santa cruz tengo entendido que los años anteriores austral se inició como una subcontratista de goti luego hizo uniones transitorias de empresas para ir adquiriendo experiencia y capacidad técnica y después ya en el 2005 licitaba obras eso es lo que yo puedo decir bien y respecto a las máquinas y empleados que tenía austral construcciones señor presidente el doctor Villanueva se opone era la pregunta anterior señor presidente si, si, si ya había sido admitida adelante puede contestar si no sé bien cuál es la pregunta el listado de equipos por ahí no sé si no sé a dónde apunta la pregunta pero si yo no tenía trato con los maquinistas y los equipos eran de la empresa digamos hay un listado de equipos que se presenta y generalmente se presentan muchos equipos de los cuales un porcentaje de ese listado general participan en las obras bien usted mencionó que que compartían con con goti alguna maquinaria o equipos una obra había gente de goti y de austral sobre eso le quería preguntar concretamente si puede ser profundizar sobre este tema señor presidente el doctor Villanueva se opone gracias señor presidente que están controvertiendo los dichos del testigo el testigo ni dijo que había personal de una empresa en la otra únicamente dijo que en alguna oportunidad vio alguna máquina o camioneta doctor le puedo pedir puedo pedir puedo pedir que no 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 pero no señor presidente silencio por favor silencio 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 puede desarrollar aquel comentario que hiciera sobre el tema de las camionetas y alguna maquinaria o corríjame si lo dije mal entre las empresas goti y austral construcciones que usted observó en su llegada a santa cruz si lo que dije fue que en alguna especialmente las obras de goti se veía algún equipo de austral particularmente hablé de los equipos de la mano de obra no es algo que yo manejaba eso si no me consta que personal de uno trabaja en la otra si he visto algún equipo con logo de austral en alguna obra de goti ¿puedo especificar que tipo de equipos? si compactadores una moto niveladora ¿cómo hacía usted para identificar de qué empresa eran esas máquinas? por los logos las calcomanías que tienen gracias señor fiscal me mutearon ahí estoy este le pregunto en el el tiempo que usted estuvo en AGVP año 2005 año 2008 ¿recuerda cuántas obras tenía asignadas el grupo BAES en Santa Cruz? ¿me escuchó? perdón no se vio bien se tildó en un momento si me puede repetir la pregunta le pregunto durante el año 2005 y 2008 que usted cumplió funciones en AGVP si recuerda cuántas obras tenía asignadas el grupo BAES no lo recuerdo yo hablo de las que participé directamente y tenía más pero no sé cuántas no le puedo decir cuántas más bien sabe usted si que lo sabe lo conoce que es el registro nacional de constructores de obras públicas el registro nacional de constructores no es un tema que yo maneje a diario porque yo normalmente en las obras inspecciono el trabajo in situ y no por ahí las capacidades técnicas sé lo que es pero no es lo que manejo a diario en mi ámbito laboral bien le pregunto entonces una pregunta para a ver si lo conoce ¿sabe cómo consiguió tal construcciones que ese registro lo asigna la capacidad para contratar el presidente el doctor Villanueva se opone a ver doctor Villanueva señor presidente digo más allá de que ya el testigo dijo que no era un tema que maneje que no era un tema del que se haya ocupado nunca ahora le está preguntando el fiscal a un testigo inspector de obra en la provincia de Santa Cruz respecto de la forma en la cual un organismo de la ciudad de Buenos Aires ejecuta o libra un certificado es completamente impertinente la pregunta así te arrasó la defensa señor fiscal ¿usted participó señor en algún proceso de licitación más allá de su trabajo como inspector de obra no 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 yo era digamos cuando cuando a mí me designan en una obra todo ese proceso ya está hecho nunca participé en un proceso de evaluación o de de ningún tipo le pregunto ingeniero ¿tiene conocimiento acerca de si alguna persona o algunas personas que trabajaban empresas constructoras de obras públicas del grupo BAES pasaron a trabajar a AGBP? tengo entendido que varias personas que trabajaban en AGBP venían de la firma GOTY habían trabajado anteriormente en GOTY concretamente ¿quién o quiénes? y yo el laboratorista que estaba conmigo perdón no escuché ¿quién? un laboratorista laboratorista un miembro de la supervisión ¿quién era? Barrilla era el apellido pero era era un es un oficio dentro del ámbito vial pero bueno le quiero decir que lo que quería graficar mi laboratorista un topógrafo que fue el que me habló por primera vez que se llane que lo nombré más temprano así como Pañagua y otros ingenieros habían trabajado antes en GOTY es un un gremio bastante reducido que nos conocen que pocos estamos en el en el gremio y es es usual que alguien con experiencia en las empresas después pase a las reparticiones públicas ahora le pregunto me mencionó Pañagua recientemente gente que trabajó en GOTY ¿sabe desde cuándo trabajó en GOTY y cuándo ingresó a GBP? no, no esa información no la tengo sé que trabajó pero no sé de cuándo a cuándo y también me mencionó otros ingenieros ¿qué otros ingenieros? ahora no no me los acuerdo no sé si Pavés si no había trabajado en GOTY también pero no no lo recuerdo ahora porque hace tantos años que no no éramos muchos tampoco éramos cuatro o cinco inspectores y tres o cuatro empresas ¿cómo cómo? no no entendí ¿tres o cuatro inspectores eran en AGBP? sí quizás algunos más eran ahora no recuerdo si los tengo que contar seríamos siete ocho no me acuerdo y durante el tiempo que usted estuvo en AGBP ¿cuántas obras había en ejecución? el presidente doctor Guillermo se opone a ver escuchamos la posición gracias señor presidente justamente la respuesta del testigo que anteriormente la fiscalía ya le preguntó cuántas otras obras tenía el así denominado grupo austral en ejecución y el testigo justamente dijo que no tenía ese conocimiento y ahora le está preguntando una pregunta incluso más amplia cuántas obras había en AGBP en ejecución incluyendo incluso otros contratistas o sea que si no puedo descorresponder la primera lógicamente no podría preguntar la siguiente bueno es una un modo de razonar bastante puede desconocer cuántas obras tenía el grupo BAE como dice usted pero puede conocer cuántas obras en total había en la provincia señor presidente el doctor Fragueiro Frías solicita hacer uso de la palabra es para por esta pregunta y objeta sí entiendo que sí bueno le pido que objeten antes de que yo resuelva porque si no quedo le pido disculpas si tuve alguna demora pero no lo he encontrado para escribir señor presidente en realidad no se trata de una objeción es un pedido de especificación como dijo que estuvo en un periodo determinado bajo distintos presidentes en la ahí en en viabilidad de la provincia el pedido es si puede la fiscalía interrogarlo si en qué momento o bajo qué presidencia tuvo o inspeccionó las obras que le interesa saber a la fiscalía que inspeccionó esta realidad no es una objeción sino es un pedido concreto a especificar un poco más bien bueno ahora vamos a tratar de colaborar con el pedido de la defensa primero vamos a responder la pregunta de la fiscalía si recuerda cuántas obras estaban inspeccionando en ese momento la GBP más allá de las del grupo mencionado no no le sabría decir cuántas obras en la globalidad de la provincia viene y yo le pregunto entonces entre septiembre de 2005 y julio 2008 recuerda los periodos correspondientes a cada una de las tres presidencias de la GBP que mencionó así podemos luego causar las respuestas que usted da no le podría acotar con exactitud bueno más o menos tenemos otra forma igual de determinarlo pero para que seguramente hay forma cuando usted llegó entonces quien era cuando llegué era carro en 2005 si hasta más o menos y después cuando después que renuncie a Cebedo creo que fue no recuerdo bien 2006 estuvo Villa Fañe y ya después 2007 estuvo Pagés hasta que me fui en el 2008 muchas gracias señor fiscal bien usted mencionó recientemente que cree que Pavessi también trabajó en Gotti le pregunto ¿sabe cuándo trabajó en Gotti el señor Pavessi? se había respondido que no recordaba doctor bien mencionó quiero hacer una precisión con esto que hizo mención en cuanto a cuántos inspectores de obra había en AGVP usted estuvo del año 2005 al año 2008 quiero preguntarle desde el año 2005 al año 2008 si hubo alguna modificación en el número de inspectores de obra que había en AGVP presidente doctor Villanueva se opone a ver escuchamos la oposición gracias señor presidente no es con ánimo de interrumpir pero le acabas a la misma pregunta y ya le dijo primero dijo tres, cuatro, siete, ocho la verdad que no me acuerdo no le sé decir y ahora le hago hacer la misma pregunta para ver si consigo una respuesta distinta la respuesta ya estaba contestada señor presidente yo voy a pedir que no me interrumpan con esto señor presidente la pregunta es plenamente válida bueno bueno no hay lugar para contar réplicas de todas maneras entiendo que es mucho más fácil que recuerdo el testigo es un número nomás y tampoco me parece tan agraviante para alguna otra parte la cantidad de inspectores que trabajan en el Santa Cruz señor Cernier sí al respecto o sea por ahí le vuelvo a repetir no le puedo precisar un número porque también era siempre había altas y bajas en los cuerpos de inspecciones o sea yo he visto llegar varios inspectores y irse varios inspectores en los tres años que estuve entonces me es muy difícil decirle había tantos inspectores en un número promedio más o menos entre los que iban y salían es el que usted mencionó tendría tendría que empezar a hacer cuenta pero siete ocho habría no me acuerdo había contestado eso bien ahora le le pregunto a la inversa si tiene conocimiento respecto de gente que trabajaba en AGBP que haya pasado a trabajar en empresas del grupo BAES no 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 le puedo responder no lo sé le hago una pregunta si es que lo sabe o lo conoce ¿sabe cuáles sean los plazos en la Dirección Nacional de Vialidad del proceso de licitación de obras como las que usted inspeccionó? señor presidente el doctor Villanueva supone si es atendible la oposición entonces le voy a preguntar si tiene conocimiento acerca de los plazos en los cuales se llevó a cabo la licitación de la ruta nueve que inspeccionó el señor el ingeniero idíntica decisión doctor señor presidente acá si voy a solicitar que se mutee al testigo para hacer una una aclaración no pero lo que corresponde es una reposición si desea mutear al testigo lo hacemos voy a entonces a reponer señor presidente adelante lamentablemente lo pongo señor presidente estas son cuestiones que hizo expresa referencia el testigo en su declaración testimonial que hizo en instrucción por lo cual las preguntas que estamos haciendo por eso si vamos entonces a a quitar al testigo de la sala listo si lo que le quería decir señor presidente que estas son son preguntas que se hicieron en su declaración testimonial que este ministerio público tiene interés de profundizar sobre algunos algunos aspectos que mencionó ya en su declaración testimonial que conoce y sabe sobre esto y en definitiva también son son preguntas que nos van a llevar a otras preguntas de manera tal que son introductorias para luego hacer otras preguntas que nos parecen relevantes pero esta también nos parece relevante señor presidente por eso es que lamentablemente voy a tener que reponer a los efectos que se me permita esta esta vía esta vía de preguntas que pretende hacer el ministerio público fiscal bueno pasamos a deliberar un segundo señor presidente antes de que se pase a deliberar voy a solicitar voy a solicitar si no se aceptan réplicas verbales que tampoco se acepten las réplicas que se están haciendo en el chat me parece insisto me parece desafortunado y fuera la lealtad procesal que tenemos para todas las partes este tipo de apreciaciones por eso le voy a pedir señor presidente que también haga saber al representante de la defensa que justamente no haga apreciaciones ni en el chat ni tampoco apreciaciones verbales y orales mientras yo estoy haciendo reposición bien se le hemos dicho a todas las partes y les pido por favor que no utilicen el chat para ese tipo de manifestación ojo un saludo gracias Gracias. 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 Estamos todos. Bueno, el tribunal ratifica por mayoría con la disidencia del doctor Basso. Lo decidió por presidencia. Advertimos, de hecho, que la pregunta efectuó la instrucción. El testigo contestó algo muy parecido a lo que había contestado acá en juicio. En cuanto a que yo empezaba a intervenir en la obra cuando ya estaba adjudicado y firmado el contrato en todas las etapas privadas de evaluación, pliegos, contratación, evaluaciones económicas que se destinan a revisar estados patrimoniales como inspector no participada. Cuando nosotros nos asignan una obra, entonces recién ahí nos dan el pliego para que podamos estudiarlo para después poder hacer el control de cantidad y calidad exigido. Con lo cual, en lo que es las etapas de la licitación, estamos al rechazo que se diera anteriormente la audiencia. Si el fiscal ya quiere preguntar cuestiones vinculadas al pliego sobre las cuales el inspector justamente, dada su tarea, tiene que determinar que se cumpla en la ejecución, podrá hacerlo. Señor presidente, el doctor Arce solicita hacer uso de la palabra. ¿Está fuera de sala? Sigue afuera. ¿Voy? Vale. Gracias. Buenos días. Y yo voy a utilizar el chat para no interrumpir esta audiencia y aprovecho entonces, ya que está interrumpida la testimonial, para solicitar lo siguiente. Con la aclaración que justamente a veces la utilización del chat evita interrupciones. Eso es lo que quiero señalar, dado que como estamos musteados no podemos tener otro tipo de intervención que con el chat. Yo lo que solicitaría para reencauzar esta audiencia es que se le pregunte la razón de los dichos al testigo, la razón de sus respuestas. Que es lo que me parece que está faltando y por eso la audiencia se interrumpe tantas veces. Muchas veces el testigo dice que tiene conocimiento de oídas. Bueno, que se le pregunte quién le suministró esa información. Si no es todo, permítame el término. Habla la Bartola el testigo. De que dé la razón de sus dichos como lo exige la ley procesal. Esa es mi petición. Muchísimas gracias señor presidente y disculpen por la interrupción. ¿Se tiene presente? ¿Hacemos ingresar al testigo? Un segundo, Concepción. A ver si en Concepción hay que aceptar el desmuteo. Ahí va. ¿Escucha bien? Señor fiscal. Voy con el fiscal. Sí. Le voy a hacer una preguntita previa y le pregunto si sabe o tiene conocimiento que personal de AGVP haya pasado a trabajar a la DNB. Bueno, eso sí hubo. Hubo varios casos. Mucha gente que trabajaba en la AGVP. Cuando inicia Kirchner su primer mandato fue a casa central a trabajar desde DNB. ¿Recuerda quién es? Y, por ejemplo, Perioti fue como administrador. Sandro Férgola fue como gerente. Osvaldo de Lorriaga era coordinador de distritos. Trabajaba en AGVP y después en coordinador de distritos de DNB. Después hubo gente, por ejemplo, Ricardo Garione, que yo alcancé a estar unos meses bajo su gestión. Fue como subgerente de estudios y proyectos. Fueron varias personas que de AGVP fueron a trabajar a DNB. ¿Y en concreto al distrito 23? No, esto que yo les nombro fueron a casa central. ¿Y personas que hayan trabajado en AGVP o viceversa en DNB o AGVP que hayan pasado al distrito 23? Y de esos casos, Mauricio Collareda creo que fue uno, que pasó de director de obras a trabajar al distrito 23. Y después yo me vine, salí de vialidad y creo que hubo algunos otros empleados que pasaron de uno a otro, pero yo ya no estaba ahí. Bien. Y le pregunto, durante el tiempo que usted estuvo en AGVP, ¿cómo era la relación entre el distrito 23 y AGVP? ¿Qué relación laboral había? Mire, yo lo que le puedo decir es que a mí me inspeccionaban cada tanto, personal técnico del distrito 23, y siempre fue muy cordial la relación. Por ahí, entre jefes no le sabría decir porque yo estaba en la obra, digamos, pero nos supervisaban de vez en cuando. ¿Ese de vez en cuando qué implica? ¿Puede ser un poquito más preciso? Una vez al mes, una vez cada vez aproximadamente. ¿Isabio tiene conocimiento con cuánto personal contaba la DNB, el distrito 23? Señor Presidente, el doctor Villanueva se opone. Es pertinente la pregunta, es muy simple. Adelante, señor. ¿Respondo? Sí, lo que recuerde. Sí, yo trataba con personal de obras, no sé cuánta gente trabajaría en todo el distrito 23. Yo trataba con 3, 4 personas que eran de la división obras. Del distrito 23 estamos hablando. Y le pregunto, en concreto, estos faltantes que usted hizo referencia, que fueron certificados en la ruta número 9, ¿saben si fue supervisado por el distrito 23? No le sabría decir, no creo porque es una ruta provincial, no es una ruta nacional. La ruta 9, esa que se está hablando ahora, es una ruta provincial. Seguramente, quizás había algún financiamiento, alguna relación de ese tipo, pero no era una ruta nacional. Y entonces, no entiendo bien si puede profundizar su reflexión. ¿Las rutas provinciales que tenían convenio con DNB, no eran supervisadas por el distrito 23? Ya respondió, doctor. Lo que contestó es que no recuerda la supervisión de esa ruta. Y entiende él que las rutas provinciales, más allá de que tengan convenio, no eran supervisadas por propiedad nacional. Pero es una opinión del testigo. Le pregunto a la GEP, usted, del pedido que usted estuvo, ¿con qué equipos contaban para hacer sus trabajos? Bueno, en las obras, siempre había oficinas con dos o tres computadoras, una para el ingeniero, otra para el laboratorio, otra para el topógrafo. Teníamos equipos de medición, estaciones totales, niveles, y un laboratorio completo para asfalto y para suelo y para hormigón. O sea, el equipamiento, teníamos equipamiento y con movilidades también a disposición nuestra. Voy a hacer una pregunta concreta. ¿Alba Herrera la conoce o la conoció? ¿Me puedo repetir que no escuché bien? Sí, Alba Herrera la conoce o la conoció. Cabrera, perdón, Cabrera. Me parece conocerla. Creo que estaba en estudios de proyectos, puede ser. No, le pregunto su conocimiento y qué actividad realizaba esta persona. No, no era la esposa de Darwich, porque sí, me suena a esa persona, pero no recuerdo bien. ¿Y Darwich qué función cumplía? Darwich, en un momento estaba a cargo de todo lo que era aeropuertos y obras especiales, digamos, de aeropuertos. Estaba el aeropuerto Calafate y no me acuerdo qué otra obra en construcción, remodelación. Y después creo que estuvo en el distrito 23, pero no recuerdo bien las fechas. Bien, perdón. Y Alba se llamaba la mujer, pero no me consta que sea la misma persona que usted me pregunta. Perdón, acá de presidencia, para aclarar. Dijo que después estuvo en el distrito 23. Antes, cuando dice que estuvo, creo, en el aeropuerto, ¿a qué se refiere? ¿En una función específica? Claro, dentro de vialidad provincial, yo sé que él estaba con el tema de aeropuertos. ¿Pero qué cargo tenía? Sería supervisor como nosotros, inspector. No recuerdo, no lo sé. Gracias. Señor Fical. Me voy a llevar a los pliegos concretamente, o el pliego que usted analizó. Y le pregunto si sabe o conoce si cualquier empresa del país podía presentarse en licitaciones de deuda pública vial en Santa Cruz. Señor presidente, el doctor Villanueva Sopona. Sí, si no, tiene que ver con la oposición que por mayoría le hemos hecho, señor fiscal. ¿No se está refiriendo usted al pliego particular que debió ejecutar el inspector? Sí, me estoy refiriendo al pliego particular. Me estoy preguntando en el pliego particular que el testigo vio. No. Es una pregunta general sobre plazos de los pliegos. Bueno, entonces le voy a preguntar concretamente sobre el pliego que vio de la ruta número 9. Y le pregunto si en el pliego se establecía alguna condición para que las empresas se puedan presentar en las licitaciones públicas en Santa Cruz. Señor presidente, el doctor Villanueva Sopona. A ver, escuchamos al doctor Villanueva. Señor presidente, creo que la formulación de la pregunta puede llevar a error. Porque si bien es cierto que comienza la fiscalía refiriéndose a una obra en particular, le termina siendo una pregunta por las licitaciones en general en la pregunta de Santa Cruz, cuando el testigo ya respondió que él no estaba encargado de ese tema. Entonces creo que la formulación de la pregunta puede llevar a confusión justamente por esta dualidad de la misma. Bueno, si puede recordar el testigo la especificación que requiere la fiscalía de lo que surgía del pliego. Bueno, lo que tengo para decir es que normalmente en todos los pliegos las empresas tienen que tener experiencia en el rubro y específicamente en las obras de Santa Cruz, recuerdo que se solicitaba haber hecho obras en los cinco años anteriores en Santa Cruz. Era una de las condiciones que requerían, digamos, para adjudicar las obras. Le pregunto, y esto se lo pregunto, usted dijo cinco años, y le pregunto si en rigor de verdad, y si no debería exhibir ya el pliego, no era la exigencia de diez años, si es que lo recuerda, o se puede recordar esto. No, en todo caso, no le vamos a exhibir el pliego porque justamente sería lo que le he dado al doctor Villanueva el día de ayer, con esta idea de confrontar los dichos del testigo, así que si el testigo está diciendo algo erróneo, la parte sabrá valorarlo en su alegato. Bueno, entonces, le pregunto, en virtud de lo que usted manifestó, ¿cuáles eran las empresas que estaban en condiciones de presentarse en licitaciones de Santa Cruz, de acuerdo a esta cláusula que usted hizo mención? El presidente, el doctor Villanueva se opone. Es una pregunta bastante ambigua, debería saber el testigo, los años de experiencia de cada empresa en Santa Cruz. ¿Si es que lo sabe? Bueno, las empresas que usualmente licitaban eran Goti, Canicostilla, Austral, y había muchas otras empresas trabajando en la Ruta 40, como Zucco, Petersen. ¿Usted recuerda los años de experiencia de trabajo que tenía cada empresa de estas que acabo de mencionar? No, 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 porque ni eran mis obras, ni yo cuando fui ya estaban en ejecución. Supongo que si estaban trabajando cumplirían ese requisito. Ahora, lo llevo a preguntas más específicas de su labor. ¿En qué momento usted comenzaba a intervenir en el proceso de inspección? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se le notifica? Sobre todo voy a hablar de estas tres que estuvo usted interviniendo. Sí, vamos a particularizarlo en alguna obra que haya empezado a inspeccionar de cero, porque hubo otra que mencionó que empezó a inspeccionar cuando ya estaba iniciada. ¿Cuál empezó de cero y cuál empezó a inspeccionar cuando ya estaba iniciada? Ruta 3 de Piedra Buena a Estancia de los Álamos y la ruta 288 de Piedra Buena a Estancia de la Julia. Esas dos las arranqué yo. Bien. ¿Cómo es el proceso para que usted comience a intervenir en estas dos rutas? Bueno, el acto administrativo para que yo empiece a intervenir es una disposición o una resolución según la repartición que informa el plantel de inspección, que dice quién es qué agente de la repartición van a ser los inspectores de la obra. A partir de ese momento que se presenta formalmente a la contratista quién es el cuerpo de inspección, ahí nosotros es como que nos empodera para empezar a gestionar la supervisión del contrato. Bien. ¿Y qué era lo primero que tenía que usted hacer al asumir el rol de inspector de estas obras en concreto? Y le pido que se nos puede contar paso a paso cómo era su trabajo. Bueno, lo primero que se hace, una vez que se nombra la inspección, que normalmente es cuando se firma el acta de replanteo y esos actos administrativos que inician las obras, generalmente lo primero que se hace es pedirle a las contratistas que adecúen el plan de trabajo, es un formalismo que siempre se hace, por bueno, por la fecha, nunca la empresa cuando va a licitar sabe bien qué día, si empieza a mediados de mes, a principios de mes, entonces siempre lo primero que se hace es tratar de ordenar la papelería de obra, plan de trabajo, las inscripciones, registros mineros, planos de obrador, o sea, tratar de documentar lo mejor posible la obra. Generalmente cuando viene esa disposición, uno ya sabe que le va a tocar la obra, ya tiene el pliego, ya más o menos sabe qué es lo que tiene que ver y pedir, y es lo que se hace en esos primeros días, siempre por orden de servicio, que es el medio de comunicación formal entre la supervisión y la contratista. ¿Quién integraba el plantel de inspección en estas dos obras que usted hizo mención? Si puede hablar de los nombres y las funciones, si es que lo recuerda. Sí, bueno, hoy lo nombré más temprano, el laboratorista era de apellido Barría, y el topógrafo en la ruta 3 era de apellido Atencio, y en la 288 era de apellido Vargas, los nombres no los recuerdo. Bien, ¿este era todo el plantel que trabajaba? Éramos tres. Bien. Le pregunto si nos puede explicar quién es el representante de la contratista y si tenía usted relación con él, en estas dos obras concretas, ¿no? Sí, en el día a día, normalmente la empresa tiene un jefe de obra, que era el encargado de las tareas diarias. Y normalmente las empresas tienen un representante técnico, que debería ser también todos los días en la obra, pero a veces está, a veces no está, que es quien firma, que tiene el poder de firmar los certificados, convenios, cómputos métricos, etcétera, etcétera. Generalmente tienen esas dos figuras, jefe de obra y representante técnico. Usted dijo, debería estar el representante técnico. ¿Qué implica esto? Y estoy hablando de estas dos rutas en particular, de la ruta 3 y la 288. ¿Estaban en la obra, no estaban en la obra? No, no estaban todos los días en la obra. Esa función la delegaban en el jefe de obra. Y le pregunto, ¿quién era el representante técnico en la ruta número 3? En la ruta número 3 era el ingeniero Mario González, cuando era el canico Estilla. Y luego, cuando pasa a ser del grupo austral, era Manuel Parras, el ingeniero Parras. ¿Y en la 288? Y en las 288, me parece que era Pistán, pero no lo recuerdo. La verdad que no le sabría. No. ¿Sabe o tiene conocimiento si Pistán intervenía en otras obras como representante técnico? No me consta, pero lo he visto en su firma en varios certificados, así que estimo que sí. ¿Puede especificar en qué obras en concreto vio su firma de los certificados en los que está haciendo mención? Bueno, además de la obra que estamos hablando, la 288, los he visto en unos certificados de una ruta acá de Entre Ríos, que es la ruta 18. ¿La ruta número? ¿Era una ruta que estaba haciendo de manera simultánea con la ruta 288? Yo me vine en el 2008 y esos certificados que le hablo son del 2011-2012. No serían simultáneos estos dos que estamos hablando. Un minutito. Perdón, ya aprovecho para terminar este tema mientras se está pensando en el señor fiscal. Esos certificados en Entre Ríos, donde advirtió firmas como representante técnico del señor Pistán. ¿Recuerda qué obra y cuál era la empresa adjudicataria? Recuerdo, era el tramo 3 de la ruta 18, pero creo que firmaba para Austral, pero no lo recuerdo. ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos. Esos son los dos que vi yo, pero no quita que no haya votos. ¿Sea fiscal? Me quiero preguntar si sabe que es una obra de remediación de canteras, y en todo caso, si es que lo sabe, que nos explique en qué consiste esta obra. Bueno, las remediaciones de canteras son obras, como su nombre lo dice, las canteras, que son lugares, como les hablaba más temprano, que se extraen áridos. Normalmente se hacen grandes distracciones en la tierra, se hacen grandes pozos, que hace muchos años, cuando no había criterios ni estéticos ni ambientales, se hacían lo más cerca posible del camino. Es más, más de una vez está entre el alambrado y la ruta. Entonces, ese tipo de obra de remediación de canteras, lo que pretendían era suavizar esos pozos grandes, brujos, con paredes muy pronunciadas, para que sean menos, que permita el tránsito animal, que mejore la estética, una serie de cuestiones técnico-estéticas y ambientales, para que sea visualmente y para la fauna menos traumático. ¿Y nos podría informar cómo se terminan los cómputos métricos para la realización de trabajos de remediación de canteras? Sí. La forma técnica de hacerlo es realizar relevamientos topográficos antes de intervenirla y después de intervenirla. Sea con nube de puntos o con perfiles previos, que son procedimientos topográficos, se tiene un registro de la situación antes de la intervención, se trabaja con topadoras, con equipos pesados, y una vez hecho el trabajo, se vuelve a relevar topográficamente la misma zona, y se comparan, digamos, y hay métodos en ingeniería para calcular el volumen movido. ¿Sabe o tiene conocimiento si se hicieron obras por remediación de canteras en Santa Cruz? Sí, en los años que estuve yo hubo muchas obras sobre las canteras viejas cercanas a la ruta 3. Y también creo que hubo en la ruta 281, pero yo he visto en la ruta 3. ¿Sabe o tiene conocimiento cómo fueron las mediciones en concreto respecto a esas canteras? No, no, eso no lo sé. Dice que se realizan procedimientos topográficos antes justamente de la intervención. ¿Quién realiza o quién debería realizar ese cálculo? Supongo que la persona encargada de la infección y de computar los trabajos. ¿Cómo se inspecciona, en definitiva, la obra de una remediación de canteras? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone. A ver, escuchamos la oposición. No, muy breve. Ya explicó justamente, señor presidente, los puntos. Ahora no me acuerdo, dijo nube de puntos o algo así. Explicó las formas técnicas de hacer la volumetría. Estaba reeditando una pregunta ya respuesta por el testigo. Sí, ahora está preguntándose sobre la inspección. Adelante, ingeniero. Bueno, la inspección sería tener un topógrafo que haga ese trabajo antes y después de la intervención. Por lo menos un topógrafo deberías haber tomado intervención. ¿Y cómo queda establecida la participación de este topógrafo en el expediente? Bueno, en mis obras no las ha habido, pero cada topógrafo tiene su documentación, su registro. Hoy se hace mucho digital, pero también normalmente se guardan planillas con anotaciones. Y por si una computadora sufre un desperfecto, que no se pierda toda la información, se imprimen las planillas y se tiene el registro antes y después. ¿Cuántos topógrafos había en la GVP? Cada equipo de inspección tenía un topógrafo. ¿Y cuántos equipos de inspección había? Y es lo que hoy no le supe decir si eran 7 o 8, pero había gente que hacía ese trabajo. Bien. ¿Sabes si te digan movilidad para realizar esos recorridos de obras, los topógrafos? Mire, creo que me está preguntando por las remediaciones, la obra Remediaciones de Cantera. Bueno, yo no participé en esa inspección, entonces no le puedo decir si tenían o no tenían. O sea, ¿quién hacía la inspección? Yo no sé si no había una consultora contratada o no. Personal de AGBP yo no he visto, pero no le puedo decir si había una consultora contratada para ese tema. Esto que está mencionando lo de la consultora, ¿por qué lo menciona? ¿Ha tenido conocimiento en alguna circunstancia que se haya dicho? No, lo digo porque... La Presidente, el doctor Villanueva se opone. Le está pidiendo, Raúl, justamente lo que me dice la doctora, razón de sus dichos, a por qué refiere la posibilidad de una consultora. Consultora. Adelante. Bueno, lo que iba a decir es que yo no tengo conocimiento de que personal de AGBP lo haya hecho. No lo he visto. Entonces, si alguien lo hizo, tiene que haber sido alguien externo, una consultora. Esa consultoría, ¿quién las debería contratar de existir? Esa consultora, perdón. El que está contratando la obra. En este caso, o AGBP o DNB, según si la obra es provincial o nacional. Cuando usted dice que no vio que lo haya hecho AGBP, ¿se refiere a qué concretamente no vio que lo hayan hecho? Y en la zona de influencia del comandante Lius Piedra Buena. Porque vivíamos todos en Piedra Buena, todos nos veíamos qué hacíamos uno y otro, y nunca había nadie de los dos equipos de inspección que estábamos en Piedra Buena, ir a medir una cantera. ¿Y sabes si en esa zona hubo licitaciones o remediaciones de cantera? No le sabría hacer. Sé que hubo una grande, hubo muchas canteras, y después creo que hubo otra menor, pero no tengo certeza. Bien, bien, muchas gracias. Con esto es suficiente el tema de las canteras. Lo voy a llevar en concreto a esta obra de la ruta número 3. Y le voy a preguntar en concreto desde cuándo y hasta cuándo inspeccionó esta obra. Y toda mi estadía en Santa Cruz estuve inspeccionando esa obra, desde septiembre de 2005 hasta junio, julio de 2008. Bien. ¿En qué estado se encontraba la obra cuando usted comenzó a inspeccionarla? Esa obra era una repavimentación, o sea que no tenía su deterioro, había que hacer tareas de bacheo, de fresado, previo a la colocación de la carpeta asfáltica. Y como particularidad tenía un sector cerca al paraje Le Marchand que, por un gran deshielo que había habido la temporada anterior, había quedado un metro bajo agua, entonces todo ese bajo hubo que reconstruirlo entero. Había quedado inundado no sé cuántos meses en una laguna. Esas eran las particularidades de esa obra. Bien. ¿Cuando usted dejó de trabajar en Santa Cruz, esa obra había concluido ya? No, todavía no. Le faltaba poco, pero todavía no se había concluido. Hubo ahí una modificación del sector que circundaba Comandante Luis Piedra Buena, se hizo autovía en lugar de rotondas, se amplió la calidad de la obra y eso demandó más tiempo. Bien. ¿Cuánto más tiempo demandó? Ahora no me acuerdo cuánto fue la ampliación de obra, pero hubo una modificación de obra importante y por eso se amplió el precio. Esta es la obra que usted menciona que había ganado Can Costilla, ¿es así? Can Costilla. Bien. Sí, señor. ¿Recuerdas si esta obra tuvo anticipo financiero? Sí. Sí, sí. En las dos o tres obras que tengo conocimiento, en todas hubo anticipo financiero. Bien. ¿Y nos puede precisar un poquito para qué sirve el anticipo financiero? ¿Dónde tiene que ser utilizado? Si es que lo sabe, lo conoce, ¿qué control se realiza de ese anticipo financiero? Lo que le puedo decir es que los anticipos financieros es una alternativa que ofrecen los pliegos, o sea, le da la posibilidad a las contratistas de solicitarlo o no, no es obligación, pero generalmente las contratistas hacen uso de esa opción, y es, valga la redundancia, un anticipo de plata que se fija en un porcentaje del monto de contrato, que se anticipa la obra, que a veces las empresas lo usan para modernizar algún equipo, estoquearse material, la logística, la obra, para que sea financieramente más fácil arrancar la obra. Cada empresa le dará el uso que mejor le crean para su organización. Normalmente, recuerdo que como contraprestación, digamos, proporcional al porcentaje del anticipo, había una reducción del plazo de obra, en esas dos obras que yo inicié y conozco. Y después los anticipos se iban recuperando a medida que se iba ejecutando la obra. Por ejemplo, si una obra era un millón de pesos, el 10% era 100.000, el anticipo financiero, bueno, esos 100.000 pesos después se iban prorrateando de los sucesivos certificados de obra hasta recuperar todo lo adelantado. Esa era la mecánica, estaba escrito en los pliegos, contemplado, y así se hacía. ¿Usted tenía algún tipo de intervención en el otorgamiento del anticipo financiero? Nosotros como supervisores recibíamos la solicitud del anticipo financiero. Elevábamos la solicitud y después el directorio o alguna autoridad superior lo aprobaba. Supongo que habría algún chequeo de condiciones y si habría fondos disponibles y se decidía en otro gestamento. Nosotros solamente recepcionábamos la solicitud y transmitíamos la inquietud. Bien, ¿y ustedes hacían algún tipo de control de que ese anticipo financiero fuera utilizado en la obra o ya excedía el control que ustedes realizaban? Señor presidente, el doctor Villanueva se supone. A ver, doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. La pregunta parte de la teoría del caso de la acusación, y concretamente ya el testigo refirió esto de que tenía que utilizarlo en algo determinado, es parte del caso de la acusación, y ya el testigo refirió que cada empresa en particular determinaba cuál era el mejor uso en función del giro comercial propio, lo podía utilizar, no voy a repetir todo lo que dijo el testigo, pero introduce en la pregunta nuevamente esta supuesta obligación de utilizarlo en algo determinado que no surge ni de los pliegos ni de los dichos del testigo. Me parece que no me escuché, doctor Villanueva. Doctor Luciani, por favor, continuemos con las formas de siempre. Yo escuché que el CEO fiscal le preguntó sobre si el inspector hacía algún tipo de control sobre este pedido de anticipo financiero. Exactamente. No sé qué tiene que ver con lo anterior. Adelante, ingeniero. Una vez que se aprobaba el anticipo financiero que estaba previsto en los pliegos, se hacía el certificado de anticipo financiero y nosotros después no teníamos control en el que se usaba. No había ese tipo de control. No nos correspondía ese tipo de control. ¿Le correspondía a alguien hacer ese tipo de control? No lo sé. La contraprestación a ese anticipo, ya le digo, era un menor plazo. Porque se supone que se le ayudaba financieramente a la empresa. Pero las tareas nuestras como supervisión no eran esas. Ver en qué gastaba la empresa. Independientemente de que no era su función, ¿sabe si el contratista tiene que presentar rendiciones de cuenta de los fondos recibidos en concepto de anticipo financiero? No, no lo sé. No lo sé. Nosotros lo que hacíamos era ir recuperando proporcionalmente con los montos certificados y hacía un descuento para recuperar el anticipo financiero. Bien. Le pregunto, ¿conoce o conoció al señor Miguel Salazar? Sí, lo conocí. ¿Nos puede decir qué función? ¿Cuándo lo conoció? En todo caso, ¿en qué circunstancias? Él era el encargado, trabajaba en la parte de administración de la GVP. Yo lo veía que todo lo que era contrato pasaba por él, digamos. Pero no lo conocía y trataba con él por ahí algún tema específico del pliego, interpretar una letra de un pliego, esas cosas. ¿Hasta cuándo trabajó el señor Salazar en la GVP? No lo sé decir porque yo me fui en el 2008, no sé si después siguió trabajando o no. Bien. En el 2008 seguía trabajando en la GVP, Salazar. Yo no sé si no se jubiló por eso, pero no me consta bien cuándo fue que se jubiló la GVP y después ya no lo vi más. Más allá que no lo haya visto, le pregunto si sabe o tiene conocimiento, si trabajó en alguna empresa vinculada a Lázaro Báez. No, no le sabría decir. En concreto, a este anticipo financiero de la ruta, estamos haciendo mención de la ruta 3. ¿Sabes si Salazar intervino en el trámite del otorgamiento del anticipo financiero? No, no le sé. Sé que él manejaba mucho de administración de la GVP, pero no me consta porque ya le digo, cuando ya venía decidido el anticipo, yo no tenía a la vista el expediente de cómo se tramitó. Bien, voy a aprovechar acá su experiencia, ingeniero. ¿Nos puede contar detalladamente en qué consiste el rubro movilización de obra? La movilización de obra es un ítem que implica todas las tareas que hace una contratista en montar un obrador y llevar todo el equipamiento necesario para hacer una obra. ya sea de movimiento de suelo solamente o movimiento de suelo y pavimentación, implica ir a un lugar, limpiar un campo, empezar a montar las plantas, las oficinas, toda esa logística es lo que normalmente se le llama movilización de obra. Le pregunto, ¿cuánto tiempo demanda, aprovechando su experiencia en las dos obras que usted tuvo, esta movilización de obra? Según la magnitud del obrador, allá en el sur, normalmente eso depende de qué tan lejos el obrador esté de una ciudad o no, porque si está muy alejado, normalmente no solo hay que montar las plantas, sino que hay que hacer una mini red de agua, el tema de la electricidad, hay un montón para después poder trabajar en la diaria, un montón de instalaciones, infraestructura, que lleva tiempo, además de las plantas asfálticas que lleva su tiempo montarlas. Bien, ¿lleva su tiempo qué es? Para darnos alguna precisión más. Ahora las plantas modernas, por ahí, vienen mucho más fáciles de montar, tienen dos ruedas, van andando, y con una grúa no muy grande, en 10 o 15 días se puede terminar de montar, los tanques asfalto, las cañerías, la mampostería, para que la Secretaría de Energía permita descargar asfalto, un montón de cuestiones técnicas de seguridad y calibraciones que tienen que tener esas plantas para que después el producto que se usa en la ruta reúna las condiciones que pinden los pies. En estas dos horas, en concreto, ¿cuánto demandó esta movilización de obra? Y en la ruta 3, que fue la primera que yo estuve, demandó 3 o 4 meses de haber demandado. Y en la 288, algo menos, porque estaba muy cerca de Piedra Buena. ¿Y no, porque estaba cerca de qué dijo? De Piedra Buena, una localidad. Y le pregunto, ¿quién se hace cargo del pago de los costos de movilización de obra? Normalmente es un ítem que está contemplado en la oferta, en la obra. Bien, ¿y ese ítem tiene algún porcentaje? Sí, obviamente cada repartición puede tener alguna diferencia, pero normalmente se divide en tercios o en medios, según sea el tipo de obra. Normalmente cuando se montan las oficinas y se entregan las movilidades, en una obra de movimiento de suelo, se certifica un 50%, vamos a decir, y el otro 50% cuando está todo el equipamiento. Y cuando hay plantas, eso se transforma en tercios. Un tercio cuando están las oficinas y de movilidades, otro tercio cuando están las plantas montadas, todos los equipos en el lugar, y otro tercio con las plantas montadas. Normalmente se factorea así, o de a medios o de a tercios. ¿Y en total qué porcentaje del presupuesto es este rubro o este ítem, movilización de obra? Se estila entre un 3 y un 5%. Normalmente los pliegos lo limitan a un 5% del monto de obra. Bien. ¿Y usted recuerda cuando se, en esta Ruta 3, cuándo se certificó, y cuánto se certificó del rubro movilización de obra en este caso en concreto? No, ahora no recuerdo bien en qué meses o en qué certificado, pero se certificó de a tercios. Un tercio cuando se inauguraron las oficinas, otro tercio cuando estaba todo el equipamiento, y otro tercio cuando las plantas estuvieron montadas. Creo que habló de una modificación de obra que hubo acá. ¿Puede ser? ¿En esta obra? Bien. ¿Recuerda en qué momento surgió esta necesidad de realizar una modificación de obra y cómo surgió? No, no sé, no tengo los detalles de cómo surgió, lo que sí recuerdo que hubo una intención de revalorizar los accesos a Piedra Buena, y además había unas cuestiones de diseño geométrico que había que mejorar, había una rotonda mal diseñada, y además se pretendió jerarquizarlo con una autovía, había una estación de servicio, había otras cuestiones ahí que no se le pretendió dar un mejor uso, y se hizo toda una autovía, deben ser unos 700, 800 metros, ahora no recuerdo, desde más o menos donde está el autódromo hasta los puentes sobre el río Santa Cruz. Bien, y le pregunto si esta modificación de obra, si es que lo recuerda, se realizó cuando estaba Kant en posición, o cuando luego la adquirió Lázaro Báez y otras construcciones. No lo recuerdo con exactitud, fue más o menos en esa época, pero no estoy en condiciones de decirte un mes antes, un mes después. Bien, y recuerda en cuánto se modificó esta modificación de obra, digo, en montos y en plazos. Ahora no lo recuerdo, no me acuerdo, sé que hubo una ampliación de plazo importante, y en porcentaje no recuerdo, era entre el 10 y el 20, pero no recuerdo el porcentaje. Bien. Corréjame si me equivoco, usted mencionó que cuando renunció, todavía no estaba terminada esta obra, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Bien, le quiero preguntar dos cuestiones, primero le pregunto por qué renunció. Yo me casé ahí en Piedra Buena, y bueno, los ámbitos laborales ya no nos estaban gustando demasiado, ni a mí ni a mi señora, y decidimos volvernos. ¿Por qué no le gustaba el ámbito laboral a usted? Ella tuvo problemas en su trabajo, y yo empecé a tener estas situaciones que no me gustaban en mi trabajo, y por eso decidí dar un paso al costado. Perdón, para ser bien claros, ¿qué situaciones en concreto? Y lo que hablamos más temprano, que... ...creé que se frizó. Sí, se frizó. ¿Cómo? ¿Se escucha? Perdón, se frizó y no te escuché por un rato. Yo, sí, le preguntaba sobre qué situaciones en concreto, lo que hablaba más temprano, concretamente, qué situaciones en concreto fue lo que lo llevó a renunciar. La pregunta ya había sido hecha unos segundos antes, si no había habido oposición, solo se la está repitiendo. Sí, puede contestar, ingeniero. No, le decía que la situación que se habló más temprano de la Ruta 9 me había dejado no muy cómodo. Y luego de que usted dejó de inspeccionar, ¿a quién continuó con la inspección de esta obra? Si es que lo sabe o lo conoce. Era porque cuando yo me fui, él llegó al otro día, no lo alcancé a conocer, pero recuerdo que el nombre era Charles Schneider. ¿Charles Schneider? Él continuó con las tareas de supervisión de todas las obras en las que usted estaba. Sí. De las dos obras. La Ruta 9 también. La Ruta 9 yo ya no estaba yendo. Particularmente la Ruta 3 y la Ruta 2, 88. ¿Esta persona trabajaba en la GBP? Yo nunca lo crucé, pero fue mi reemplazo en la GBP. Gracias. Bien. Ahora lo... Ya estoy finalizando. Sí, perdón que me interrumpa, ingeniero. Bueno, usted está, cuando lo convocaron para la inspección de la Ruta 9, ¿esto fue a su llegada a la GBP? No, no. La Ruta 9 fue a mediados... A mediados... En el segundo semestre del 2007. Y yo llegué en el 2005. Ah, está bien, perdón. Y usted se fue en el 2008. Yo me fui en mayo del 2008, ya presenté la renuncia y a los dos meses me fui. Gracias. Señor Fiscal, ¿alguna pregunta más? Sí, ahora lo llevo a la Ruta 2, 288 y básicamente las mismas preguntas. ¿Desde cuándo, hasta cuándo la inspeccionó? ¿Hasta cuándo ya lo sabemos? Pero ¿desde cuándo? No lo tengo claro. Y esa obra arrancó en marzo, abril de 2007. Primer semestre de 2007. ¿En qué estado se encontraba esta ruta cuando comenzó a inspeccionarla? No, de cero. Era de las dos que mencionó que empezó de cero la inspección. Bien. ¿Qué trabajo sabía que hacer en esta ruta? Esa era una obra de movimiento de suelos, obra básica que le decimos los ingenieros. Muchos movimientos de suelos y posteriormente pavimento. Había muchos metros cúbicos de traza nueva, el campo donde no hay nada y hay que hacer el camino. Y luego de 5 o 6 kilómetros se unía a un camino existente y ahí igual había que ensancharlo, altearlo, preparar todo el terraplén que hablábamos más temprano, el núcleo terraplén para que reciba el paquete y el pavimento propiamente dicho. ¿Cuántos kilómetros en total tenía esta ruta? Quizá eran algo de 70 y pico de kilómetros, no recuerdo bien ahora. Era esta estancia La Junia. ¿70 y pico de kilómetros era la obra o la ruta en total? No, no, la ruta, después había una segunda parte, una segunda etapa, que iba desde La Julia, que era la intersección de la ruta 288 y la provincial 29, hasta ahí llegaba la primera etapa, que era el contrato ese que yo participaba, y después había otro contrato que se licitó más adelante, que iba desde esa intersección 288 y provincial 27 o 29, no me acuerdo, en estancia La Julia, hasta cerca de Cala, un poco al norte de Calafate. Gracias. A ver, si entendí bien, estaba esta obra y otra obra más, que era como continuación de esta. Sí, pero esa se licitó mucho después de que yo me fui, no, 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 esa realmente no participé en nada. Ah, ok, eso, ¿y cómo tiene conocimiento de eso entonces? Porque alguna vez hablé con un ex compañero y me dijo que había empezado, pero no tengo precisiones de nada, no le puedo dar. Bien, ¿y recuerdas si esta obra tuvo anticipo financiero? Sí, esta también tuvo anticipo. Y también se pagó la movilización de obra. Sí, también. ¿Recuerda en qué meses se certificó el anticipo financiero y la movilización de obra? Los anticipos financieros se tramitaban ni bien empezaba la obra, o sea que siempre era en el primer mes de obra. Primero o segundo mes, no más de eso, cuando arrancaba la obra. Y la movilización normalmente, esa obra también preveía pavimentación, así que se pagó de atercio. Se certificó de atercio. El número de certificado, no lo recuerdo. No, no. En marzo, usted inició esta obra, marzo del 2007, ¿no es así? Sí. ¿Y sabe cuándo se pagó tanto el anticipo como la movilización de obra? ¿Lo recuerda? El anticipo creo que era del 20% en esa obra, me parece. Y ya le digo, se certificaba siempre al inicio de la obra. Claro, pero concretamente, ¿en qué mes se certificó? Usted tomó en marzo la obra. Sí. Tiene que haber sido en marzo, ahora no lo recuerdo bien. Bien. Y después de cobrar estos trabajos, si es que lo recuerda, ¿sabe qué trabajo desarrolló la contratista después de cobrar tanto el anticipo como la movilización? Digo, durante abril, mayo, junio, julio. Sí, había mucho trabajo de movimiento de suelo porque en frente donde se montó el obrador, donde iniciaba la ruta, había que subir todo un faldeo, una meseta, como le dicen ahí. Había mucho movimiento de suelo. Era una variante de 4 kilómetros y medio aproximadamente, que esa sola variante implicaba el 30-40% de los metros cúbicos de movimientos de suelo, de terraplénica. Yo, por el momento, no tengo más preguntas. No sé si el doctor Mola quiere hacer alguna pregunta aclaratoria o alguna otra pregunta, señor presidente. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Bien, vamos por orden de las partes que le han ofrecido. La Unidad de Información Financiera va a preguntar. Señor presidente. Sí, perdón, señor presidente. Buenos días a todos. Dos preguntas simplemente aclaratorias o complementarias de lo que se le pregunta al testigo. Usted, ingeniero, refirió que en las obras que está inspeccionando existía una supervisión del Distrito 23. Me gustaría saber, si nos puede especificar, en qué consistió esa supervisión. En qué consistía esta visita que le hacían mensualmente y demás. Consistía en que venía una movilidad con 3 o 4 personas y verificaban, supongo que los informes que yo hacía, verificaban de qué era lo que se estaba haciendo, porque sacaban fotos, conversábamos de la obra. Supongo que serían para informes propios de ellos, no lo sé. Pero ellos tenían una comisión con 3 o 4 personas. Iban a los lugares de trabajo, verificaban de qué se estaban trabajando. Sacaban fotos, nunca los vi hacer grandes mediciones, pero supongo que con la experiencia que ellos tendrían, verificarían de qué eran los certificados que yo emitía, se correspondía con la realidad de la obra. ¿Sabes si tomaban muestras para el laboratorio o hacían estudios de laboratorio? No, eso, digamos, he tenido alguna comisión, pero esa ya era más especial. Las que se hacían mensuales, eran una recorrida para ver la obra. Señor presidente, hay una pregunta más que tiene el doctor Luciani, antes de pasar a otro partícipe. Paso la palabra al doctor Luciani. Gracias, y gracias por la paciencia. Una pregunta más solamente. Ingeniero, le pregunto, ¿qué hizo referencia, se acuerda, a una situación en la cual el asfalto se debía colocar de una manera, menos de 2 o 3 grados? Concretamente, ahí hizo una referencia que usted realizaba observaciones y que esas observaciones no eran tenidas en cuenta. Quiero preguntarle en concreto, ¿en qué ruta era esto? Que no me quedó claro. ¿Qué ruta era de las que usted mencionó? Ruta 3, había dicho. Ruta 3. Y la segunda pregunta entonces que le hago es... ¿Qué cosa? Doctor, salió el micrófono, me parece. Ah, sí, sí, lo tenía lejos. Sí. Y... Lo vamos a pegar en la solapa. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿qué consecuencias genera esto de que se realice la puesta de asfalto con grados que no son convenientes o que son observados? Señor Presidente, el doctor Villanueva se opone. A ver, doctor Villanueva. Señor Presidente, entiendo que más allá de la pregunta genérica se le debería preguntar al testigo si verificó que en el caso concreto esa situación particular redundó en algún tipo de deficiencia estructural. No es mi especialidad. Pero la pregunta genérica, al poder ser respondida concretamente por el testigo en el caso particular, entiendo que resulta impertinente. Bueno, valen las dos preguntas entonces, ingeniero. La respuesta técnica a tirar, digamos, como el asfalto, varía su viscosidad. Puedo hablar más alto, como lo venía haciendo, que lo veníamos escuchando muy bien. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien ahí? Ahí sí. Bueno, le voy a responder en general y después en particular. El tema del control de temperatura en las mezclas asfálticas es importante, muy importante, porque en función de la temperatura varía la viscosidad del asfalto. La viscosidad del asfalto es la que permite su extensión en el camino, su compactación y una vez que se enfría queda en condiciones de servicio. Entonces, es muy importante que el asfalto siempre esté entre 140 y 165 grados, aproximadamente. Para eso, se trata que siempre las temperaturas ambientales no sean tan extremas, tan frías, y los pliegos siempre hablan de un umbral de 5 grados en ascenso u 8 grados en descenso. El tema de haber tirado con temperaturas tan bajas implica el riesgo que después no se pueda compactar al 100% la mezcla. Entonces, es una cuestión de práctica constructiva que se trata de mantener y en todos los pliegos, por eso, siempre tiene un párrafo que hace mención a la temperatura. En particular, yo registré varias veces que se arrancaba la planta con 3-4 grados bajo cero. Entonces, bueno, esos primeros camiones, obviamente la densidad final en el camino nunca llegaba a ser la óptima de 100%. Y después, en los testigos, en los controles de calidad, normalmente en ese sector había un bajón de densidad, que después el resto caía dentro de las tolerancias que admiten los pliegos y por ahí no pasaba nada. Pero eso es una regla del buen arte o del arte del buen construir, que hablamos los ingenieros, de que se debe tratar de mantener. Bueno, yo lo observaba por orden de servicio y dejaba observados los sectores que se tiraban esa mezcla fría. Y después se le hacía los controles de calidad que, bueno, en lugar de tener el 100%, tenía 98, 99. No sé si quedó, si fui muy técnico, muy... No, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Está contestada la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Sí, doctor Cisneros. Sí, señor presidente. En cuanto a las restantes partes acusadoras, esto es la WIF y la OA, ambos representantes de ambas instituciones, informaron que se conforman con el interrogatorio realizado por la Fiscalía. Y en cuanto a las defensas, solicitaron hacer preguntas en este orden, en el siguiente orden. Los doctores Fraguero, Frías, Parvolo, Ganora y Villanueva. ¿Me puede decir el orden según quiénes ofrecieron al testigo primero? Vamos a seguir ese método. Sería... De los cuatro que informé, el único que no le ofreció fue Fraguero. Entonces, empezamos con el doctor Ganora. ¿Puedo ya? Adelante. Buenos días, ingeniero. Querría saber si usted conoció personalmente al ingeniero Raúl Daruich. Sí, lo conozco. Lo conocí. ¿Me podría decir en qué condiciones lo conoció y en qué circunstancias? Sí, lo conocí como un colega, como decía más temprano, que inspeccionaba o estaba a cargo de la obra en el aeropuerto del Calafate. No como un jefe mío, ni nada. No como un supervisor más. ¿Usted tiene conocimiento de que se haya desempeñado en algún cargo en la Dirección Nacional de Vialidad? Tengo entendido que él estuvo a cargo del distrito, pero no mientras yo estuve en Santa Cruz. Al menos no lo recuerdo. Dígame, ¿usted visitó en algún momento el Distrito 23 de Santa Cruz, de la Vialidad Nacional? He ido un par de veces, dos veces. Dos veces. ¿Podría explicar por qué motivos se apersonó en el distrito? Sí, era por cuestiones de visitas de obra para coordinar con las personas encargadas de obra y el jefe de distrito, que en ese entonces era Gustavo Torres. Dígame, en sus visitas al distrito, ¿pudo observar las condiciones de trabajo, la cantidad de personal que tenían, los elementos de trabajo que contaba el distrito? Bueno, si es así, ¿cuáles fueron su experiencia de esto? Bueno, le repito, yo iba a la oficina de obras del distrito, no es que recorría todo el distrito, no lo conozco en su totalidad. Iba a la oficina de la Vialidad Nacional, que se llama División Obras, y eventualmente a la del jefe del distrito, que en ese entonces era Gustavo Torres. Pero eran oficinas que no había ningún equipo pesado, ni instrumentos, simplemente computadoras, escritorios, o sea, lo normal de una oficina. ¿Usted conoció a los inspectores que iban a supervisarlo a las obras de la AGVP? Sí, eran dos ingenieros. ¿En algún momento le comentaron estos ingenieros las condiciones en las que realizaban su desempeño funcional? No, nunca me dijeron nada de su trabajo. Iba ni miraba en el mío, nunca me hablaron de eso. Dígame, ¿usted recibió algún tipo de instructivo o de instrucciones o directivas de la AGVP respecto de cómo proceder con relación a la gente de la Dirección Nacional de Vialidad? No, instructivo, escrito, sistematizado, ¿no? Era atenderlos como pares, pero un instructivo así no había, nunca me... ¿Tiene conocimiento...? Sí, perdón, discúlpeme, sigue adelante. No, no, nunca supe que había, no tengo conocimiento. ¿Usted tiene conocimiento de la existencia de algún reglamento del AGVP respecto a cómo proceder con el personal de la Dirección Nacional de Vialidad? No, no tengo conocimiento. Bien. Los certificados de obra, ¿quién los confeccionaba? ¿La Dirección Nacional de Vialidad o la AGVP? La AGVP. De las obras, me refiero, por supuesto, que estaban delegadas, ¿no? De las dos obras en particular que estábamos hablando, ¿los hacía yo? Bien. ¿Y quién pagaba los certificados de obra? ¿Recuerda usted eso? No es mi área. Tengo entendido que los pagaba la provincia y la Nación le reintegraba el dinero, pero no tengo precisiones, no estoy en condiciones de darle detalles. No tengo más preguntas, señor presidente. Muy bien, doctor Parvolo. Gracias, señor presidente. ¿Usted conoce o tuvo conocimiento de cómo estaba conformada la planta de Vialidad Provincial al año 2003, la planta de empleados? No, primero que no estaba en la provincia y la planta es muy grande, son muchas personas. No lo sé. ¿Cuando usted llegó a la provincia tuvo conocimiento de eso? Yo conocía a la gente con la que trataba, que era la División Obras, pero todas las Vialidades tienen mucha más gente, tienen una sección de administración, otra de conservación. Conocía a los de obra, nada más. Perfecto. Voy a llegar al tema de canteras. ¿Usted tuvo conocimiento de la situación de las canteras en la provincia de Santa Cruz previo al año 2003? ¿Usted participó de alguna, o vio alguna obra de administración de canteras más allá de las dos que mencionó en las que supervisó? Estuve en las que supervisé, en otras no. Muy bien. ¿Con qué herramientas realizó las mediciones en las que supervisó? Con una estación total, se llama el instrumento. ¿Y qué le permite realizar? Eso permite registrar puntos en el terreno, en tres coordenadas, norte, este y Z, y se van registrando y después se arma un modelo digital en tres dimensiones que permite después cubicarlo. Bien. ¿Y ese instrumental a quién pertenecía? A la supervisión donde yo estaba. Estaba a cargo nuestro. Usted refirió de certificados de obra que usted no firmó y que en diálogo con su supervisor lo firmaba otra persona. Esto yo lo entendí bien. ¿Usted mantuvo el cargo de inspector adjunto en esa obra? Estuve dos o tres meses en esa situación. Y después no estuve, ni siquiera fui más a la obra. Bien. La pregunta yo le pregunto es, como usted estuvo como inspector adjunto, ¿quién suscribía a los certificados? ¿Quién firmaba los certificados, me preguntás? Sí. Los dos o tres meses de eso que yo estuve de adjunto lo firmaba López Géraldine, el ingeniero López Géraldine. Bien. ¿Y qué cargo tenía el ingeniero? ¿Qué cargo tenía en relación con la obra? Estaba designado como inspector. Era el ingeniero jefe de realidad, pero además era el inspector de esa obra. Bien. Entonces le pregunto, ¿el cargo del señor Géraldine y el suyo tenía una relación de jerarquía? Sí, ya está contestada cuando menciona cuál es el cargo que tenía López Géraldine. Perdón, no la escuché señor presidente. Ya está contestada con la respuesta anterior. Bien. Las irregularidades, ¿en dónde se asientan en caso que usted observe irregularidades? Los problemas de calidad o de otro índole se van observando en los cuadernos de órdenes de servicio. Las de certificación están en el certificado, no se registra en ningún lado. Es el certificado versus la realidad. Igual creo que la pregunta apuntaba justo a las primeras, ¿no? Disculpe. Que las preguntas apuntaban las primeras a esas irregularidades que usted había advertido ya en la hora de la ruta 3. Claro. Cuando son de calidad, siempre se notifican por orden de servicio. Y según la gravedad del problema, si amerita algún descuento o una penalidad económica, se notifica, se hace la factura de multa, de descuento. Y si es, como le decía hoy más temprano, si es de mucho mayor la irregularidad, corresponde al rechazo y se tiene que demoler y hacer revuelto. ¿Usted tuvo trato directo con el señor Nelson Perioti? No. Con Perioti nunca estuvo. Por mi parte, no hay más preguntas, señor presidente. Gracias, doctor Parolo. Y valoramos la mejora de su sonido. Continúa. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 10 minutos, tras lo cual continúa el doctor Villanueva. Gracias, doctor. Gracias. 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 Doctor Smola o Luciani, si pueden prender la cámara. Ahora sí, señor presidente, nos encontramos en condiciones de reanudar la audiencia. Gracias. 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 Muy bien. Entiendo que me había adelantado un pedido de las defensas en cuanto al orden del interrogatorio. Así es, señor presidente. Así es, señor presidente. El doctor Villanueva solicitó por secretaría si puede ir último en el orden de las preguntas, teniendo en cuenta que le faltaba realizar unas pequeñas tareas previas para definir el interrogatorio final. Bueno, no hay problema. No sé si está en condiciones el doctor Fraguero Frías de hacer su interrogatorio. El otro usuario. ¿Dónde está? Acá está. ¿El ingeniero está en sala? Sí. Ahí lo veo. Sí, señor presidente. Acá siempre listo. Muchísimas gracias. Por favor. Ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Algunas preguntas aclaratorias en función de lo que usted ya ha manifestado? Esos informes de sus inspecciones, ¿agregaban algún tipo de expediente administrativo? Si me puede ilustrar sobre ello, porque la verdad que me interesaría saberlo. No sé si se escuchó la pregunta. Sí. Le consulto qué informes, digamos. Porque hablamos de... Las certificaciones. Hablamos de certificaciones, algún otro tipo de informes también. No lo sé, quizás generalicé con informes, pero si quiere empecemos por certificaciones. Sí. Le preguntaba porque nosotros normalmente en las supervisiones siempre se hacen informes mensuales del avance de obras, ambientales, informes... Un montón de informes que son de rutina y eso se eleva... Que son de rutina y... Perdón, ¿se escucha bien? Yo escuché con alguna interrupción, pero creo que entendí el concepto. Yo también escuché una voz por ahí. Bueno, le decía que hay muchos informes de rutina. En cuanto a los certificados, generalmente se hace un expediente para el certificado mensual. Yo no participo, yo lo elaboro el certificado y después una vez que estaba firmado por todas las partes, supongo que administración haría algún expediente para destrabar el pago. Eso no lo sé porque no era mi función. Yo simplemente elaboraba el certificado. Bien. Ingeniero, la siguiente pregunta se refiere a... Para elaborar esos certificados, más allá de su presencia en el lugar, en la ruta... ¿Debería conocer, digamos, las condiciones del pliego o es algo indiferente en la tarea que usted tiene que realizar? No. El pliego es... Toda la obra está normada en los pliegos, generales y particulares. Entonces, normalmente están especificadas todas las condiciones de calidad que deben tener los trabajos. Para eso, normalmente, es la información importante del pliego. En los certificados, en realidad, lo que se hace es computar la obra, medir la magnitud, las unidades de trabajo que se hicieron y que reciben pago directo. Entonces, se miden los metros cúbicos de terraplén, los metros cuadrados de carpeta, todos los trabajos que están en la obra... Y se vuelcan en una foja de medición que, multiplicado por los precios unitarios de contrato, dan el monto del certificado. Entonces, la función mía era computar la obra y certificar la obra. Después, otra sección de vialidad seguramente abriría un expediente para proceder al pago. La pregunta, quizás, no fue del todo clara. Para usted certificar un avance, tiene que comprobar qué decía el pliego para determinar si se está cumpliendo con esas condiciones, o con otra condición, o no es necesario visualizar las características contratadas en la adjudicación de la obra. ¿Se entiende la pregunta, ingeniero? Disculpe si no estoy claro. Está bien. A ver si entendí bien la pregunta. Se hacen un montón de controles de laboratorio y topográficos para saber si un trabajo está de acuerdo a pliego. Si está de acuerdo a pliego, se lo incluye en el certificado. O sea que para certificar hay que hacer un montón de controles de calidad. Ingeniero, para ver bien las obras que usted inspeccionó, y en esto disculpe mi ignorancia de no conocer la zona, yo le voy a pedir por secretaría que se le exhiba algunos tramos de la ruta 3, que usted ya se refirió a las publicadas, para ver si coinciden con las que usted mencionó como haber inspeccionado. Y le voy a pedir por secretaría, por el doctor Cisneros, que se le exhiba, igualmente se lo anticipamos, por si así creo, el expediente que es el 459-447-05. Esto es un expediente de vialidad provincial. Vialidad provincial. Solo a los efectos de identificar si ese tramo coincide con el que usted inspeccionó. Y la foja que le voy a pedir, doctor Cisneros, es la 455. Bien, a ver, en el primer párrafo habla de la repa de alimentación, ruta nacional 3, tramo Gran Bajo de San Julián, Aeropuerto Río Gallegos, sección Comandante Luis Pedra Buena, Estancia Los Árabes. O sea, en concreto, lo que yo le pregunto, ingeniero, insisto, discúlpeme si lo debía conocer, si esta es la que usted inspeccionó. Sí, sí, esa es. Bien, bien. Si podemos pasar a la siguiente foca. Perdón, ya que estamos... No, doctor Cisneros, vamos a la firma de esa... Aquí firmó esta... Esto es una aprobación de pliego. Hay figura Héctor René Jesús Garro. Usted creo que lo mencionó como el primer presidente de vialidad que usted tuvo bajo su gestión, ¿no es cierto? Esto es así, ¿correcto? Sí. Sí, sí. Gracias. Si podemos pasar a la foca siguiente, si está amable. Gracias, doctor Cisneros. Y lo primero que le voy a preguntar es por quien firma esta nota. Recuerda al señor... Doctor Fraguero, doctor Fraguero Salvareza, no los quise interrumpir, pero estamos teniendo algún problema con el audio de ustedes. No sé si hay alguna posibilidad de cambiar algo. Sobre todo para que les escuchen bien las preguntas. Hay como una especie de retorno de eco de cámara. A ver... Si me aguarda un segundo, cambiamos... Cambiamos la computadora. Salva, lecho. Ahora... No te voy a observar eso. Bueno... Ahí se escucha? Sí, se escucha con un poco de cámara, pero se escucha. Se escucha bien? se escucha bien, se escucha mejor le decía que se escucha con un poco de cámara pero se escucha bueno, si no, me avisa y vemos que hace ahora mejor, ahora mejor bueno, estábamos en la foja 456 y le preguntaba si recuerda, conoció, escuchó hablar de una persona de la vialidad provincial de apellido Garione ¿ahí se escuchó? ¿Ingeniero escuchó la pregunta? para decir como te hago de Concepción ¿se puede? pienso que no pregunto a Villanueva ¿se puede? ¿se desfractó? la pregunta ¿sale? Gracias. 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 Si, los escuchamos perfecto. Ahí los tenemos. Gracias. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Le había preguntado el abogado defensor por el señor Garioni. Si lo conozco porque no escuché la pregunta. Sí, sí. Creo que igual usted lo había mencionado al principio de su declaración, como uno de los directores de obra. Era ingeniero jefe cuando yo llegué a Vialdía Provincial. Que de hecho ahí en el sello decía ingeniero jefe. Está muteado ahora, doctor. Es decir, como bien le señaló el presidente del tribunal, era alguien que estaba un superior suyo. Sí. Bien. Si podemos pasar a otra foja, si es tan amable, doctor Cisneros. Y yo lo que voy a preguntar es si la obra que usted inspeccionó, el tramo, coincide con algo que le voy a exhibir ahora. ¿A qué obra se refiere, doctor? Esa es la pregunta, si quiere se la digo. Nosotros, lo primero que le pregunté es si la repavimentación de la ruta nacional número 3, tramo Gran Bajo San Julián, aeropuerto Río Gallegos, era la que había inspeccionado. Lo que le voy a exhibir ahora, la pregunta que le voy a hacer es si el tramo que dice la foja coincide con la ruta que dijo haber inspeccionado. No sé si soy claro, señor presidente. Sí, 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 clarísimo. Antes le preguntaría al señor San Miguel, ¿recuerda cuántos tramos tenía esta obra? Ya lo dijo. Eran tres tramos. ¿Y usted inspeccionó los tres? No, no, yo inspeccioné el tramo dos. ¿Qué sería? El comandante Luis Piedra Buena a estancia de los Alan. Le pregunto si están amables, si vemos las fojas. Disculpe doctor, ¿qué expediente desea exhibir? Es el mismo, perfecto. El mismo, la foja 460. Foja 460. Muchas gracias. Fíjese, le estoy exhibiendo una documentación de la provincia. Pero concretamente la pregunta es, abajo de AP no retornable dice, convenio, dirección nacional de vialidad, Gran Bajo, San Julián, aeropuerto Río Gallegos. ¿Ese es el tramo que usted inspeccionó o corresponde a otro tramo? No, si usted vuelve a la primera imagen que me dio, la primera foja, las obras tienen tramo y sección. Sí. Entonces la obra iba del Gran Bajo San Julián hasta el aeropuerto. Bien. Esa obra, desde San Julián hasta Río Gallegos, se dividía en tres tramos. Bien. Desde San Julián a Piedra Buena, de Piedra Buena a la Estancia de los Álamos, y de Estancia de los Álamos hasta el aeropuerto Río Gallegos. Yo inspeccionaba el tramo central. Desde Luis Piedra Buena hasta Estancia de los Álamos. Gracias. Es decir, ¿esta denominación incluye toda la obra? Claro, esa es toda la obra. Gracias. Doctor Sigleros, vamos a pasar al expediente 465-055 del 2007. Si es tan amable, siempre de vialidad provincial. Gracias. 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 Y les pido, si es tan amable, doctor Cisneros, las fojas. Tiene dos fojas, 5 y 6. Entiendo que es la siguiente. A ver. Esa, pero a ver, como le digo, tiene dos fojas. A ver, estamos con algún problemita de identificación. Nosotros tenemos expediente 465-055 del 2007 y estamos tratando de dedicar un informe de fecha 20 de enero del 2006. Y lo tenemos acá foliado como 05 y al lado 06. Y perdón por el tribunal, déjame paciencia, sé que estas cosas son aburridas. La fecha que dijo enero. 20 de enero del 2006. ¿Qué? 20 de enero del 2006. ¿Alguna palabra clave que podamos usar para rastrearlo? Obra de pavimentación, ruta 3. Es una nota firmada por el ingeniero. Dirigida. Al señor director de obras. Y hay un convenio suscripto con Mario González. El convenio está perfecto, es ese. Sí, pero la foja inicial que... Nosotros tenemos 5, no sé si es algún error nuestro. 5 y 6. Este es el convenio suscripto por Mario González. Bueno, esto es lo que le puedo ofrecer, doctor. Le agradezco mucho, ya con eso vamos a ver cómo nos arreglamos. A ver, entiendo que no ha transcurrido mucho tiempo. Lo primero que le voy a pedir al final del convenio para ubicarnos un poco es... Entiendo que está la firma de él, por lo menos nosotros lo tenemos... Si puede bajar un poquito... Ahí está, ¿sí? A ver... No, no, este no. Este es otro. Este es otro. Nosotros necesitamos el de 20 de enero del 2006. Lo salió porque es otra cosa lo que quiere exhibir. Es otra cosa lo que quiere exhibir. Sí, pero no... Quiere que pasemos para otro tema y dejamos esto para dentro de un ratito. Yo le puedo mostrar la foja que tengo. Acá la... Este es el convenio que queremos exhibir. Dice foja 5 o 6 y es del expediente que usted bien individualizó, ¿no? Sí, si no, si puede exhibirlo usted, doctor, en todo caso, después tratamos de... Si me lo permite. Confrontarlo con el documento original. Si me lo permite, ganamos tiempo. Adelante, ganamos tiempo. A ver si... Es ese y al final... Al final está... Y no sé si se va a ver. Un segundo que destaco para todos. Sí, no se ve muy mal. Hagamos lo siguiente. Si le pueden pasar por secretaría una foto del documento por WhatsApp y nosotros lo vamos localizando. Y mientras tanto pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema. Son alguna exhibición más, ¿eh? Así que le pido... Bueno, pasen las dos y las buscamos. Bueno. Ya están pasando las... Y pasando esto. No sé, no sé, no me está mal el número de expediente, ¿eh? Está mal el número de expediente. Tengo que echar a salvar eso. Ahí el doctor Luciani aporta un número de expediente que... A ver si colabora con la búsqueda. A ver, yo te voy un segundo. Es otro expediente, sí. Me parece que sí, ¿verdad? ¿Viste el número que aportó el doctor Luciani? Ahí está. Sí, yo lo tengo acá. Pasamos a un segundo. Gracias, doctor. ¿Era error mío? Ahí está. No, no, no. Ahí está. Es ese. Sí, ese. Es el expediente 461465. A ver, le pido disculpas. No, por favor. Bien, si podemos empezar por la firma. Y obviamente, si le podemos dar unos segundos para que lo vea. En caso de que se trate de algo elaborado por él. Hasta ahí. Ingeniero, en cuanto a su firma, ¿qué me podría decir? ¿Está ahí? Sí, un segundo, ya voy. No, te voy a empezar a mandar la nota. Ahora sí. Sí, ingeniero. Le preguntaba si reconoce la firma al pie de la hoja. Perdón. Es mi firma, se ve que no tenía que llamar. Ahí está. Bueno, entonces ahora subimos al encabezamiento. Podemos dar unos segundos para ver si nos orienta, recuerda el tema. Por eso le decía que suba al encabezamiento para que pueda leer toda la nota. No sé si tiene fecha. Siendo 20 de enero del 2006. Ahí está. No sé si tiene fecha. Sí, perdón. Están esperando. Que termine de leer. Que termine de leer. A ver, lo que está escrito lo podemos leer. Pero si puede hacer una síntesis de qué se trata. Esa es una propuesta de modificación del perfil tipo en el alterio de Lemarchand. Estaba licitado un determinado perfil tipo. Con una sección del camino determinado. Y ahí lo que se está proponiendo era extender hasta los taludes las bases granulares. Bueno, ahí están los considerando. Para un mejor comportamiento hidráulico más que nada. Es una propuesta que se hace. Y yo leo la propuesta a mis superiores para considerar una modificación de hoy. Bien. El resto del contenido lo podemos leer nosotros. La pregunta que le hago es, ¿esto sería una modificación, alguna característica del pliego? ¿O se trata de otra cosa? No, es un cambio del perfil tipo. Se licitó una cosa y después técnicamente consideró que era mejor proponer otro perfil. Otra manera de imprimar, impermeabilizar las capas. Y es lo que se está proponiendo ahí. Bien. Tan amable, doctor Cisneros. Podemos pasar a la foca 14. Entiendo este mismo expediente, ¿no? Bien. Primero, si podemos ir a las firmas de abajo. Si es tan amable. Y después vemos un poquito el documento. Ingeniero. Creo que está... Es su firma. ¿Qué me puede decir de su firma? Bien. Y creo que conjuntamente, no es para que la reconozca, pero ahí hay alguna persona por Can y Costilla. Entiendo bien que González... Mario González, el representante técnico. Quien usted mencionó, creo, antes que ahora, ¿no? A ver, ahora podemos subir, doctor Cisneros. Bien. Esto es un convenio. Esto es un convenio. A ver, más allá de lo que dice, que lo podemos leer, usted firmó un convenio con el representante técnico de Can y Costilla. ¿Esto es así? ¿Estaba facultado para hacerlo? Generalmente lo firman, al menos la experiencia actual de Vialidad Nacional, lo firman jefes de distrito o un rango superior al mío. Pero ahí lo firmé yo. Bien. ¿Qué relación tiene esto con la propuesta que había elevado, que antes dijo que era de su firma, no? ¿Se acuerda que se lo exhibieron antes? ¿Está relacionado con eso, no? Lo primero que vimos fue una elevación de una propuesta de modificación de obra. La modificación de obra es modificar el plazo, el perfil tipo, un espesor de capa. Es una modificación del contrato. Lo primero que vimos fue una propuesta de modificación de obra. Cuando las partes se ponen de acuerdo, normalmente se firma un convenio, que es lo que se ve ahí. Gracias, ingeniero. Si podemos pasar a otra foja, doctor Cisneros, a la 28. Y le pido disculpas por mi ignorancia. En cuanto a esta materia. ¿28? Tengo otra. Dice, 28 es otra foja. No, espere, espere, doctor Cisneros, que va acá. Debemos a tener una diferencia. Esa es la foja 28. No, estamos buscando una redeterminación al mes de junio del 2006. Yo tengo la foja 28. ¿Siempre el mismo expediente? Ya no me animo a que recibe la responsabilidad de Salvaresa. Dice, presupuesto, redeterminación al mes de junio del 2006. ruta 3, repagmentación. Si lo pasamos por foto también. Otro 6, 5. Vamos con el otro. Página 28 me dijo, doctor. Sí. Es un trabajo en equipo. De nuevo, esto que es, lo que estamos viendo que es, el título dice, redeterminación al mes de junio. Si quiere, abajo hay firma, si quiere que empecemos por ahí, para conectarlo con lo que usted podría declarar. Ahora, acá hay un representante, entiendo que es su firma. ¿De qué se trata? Más allá de la planilla que estamos viendo, nos cuenta por qué se hizo esto. Esto está normado, es una redeterminación de precios. Normalmente, cuando los precios, por la inflación o por lo que sea, aumentan o bajan los precios, hay una variación de referencia que se pondera los materiales, los transportes, los precios del asfalto, mano de obra. Y esa variación de referencia, cuando excede un porcentaje, se gatilla un procedimiento de redeterminación de precios, de ajuste de los precios de la obra. Y eso es lo que se ve acá. Cuando todavía, supuestamente, debería ser, según decreto 1295, no sé por qué dice 2960 ahí. Es un decreto posterior al 2002. Eso es un decreto nacional que reglamenta el ajuste de los precios unitarios de la obra. En función de, como le decía, de una variación de referencia que está ponderada por mano de obra, precios de materiales, de transporte, de gasoil, del dólar, para más o menos representar cómo influyen los equipos, los insumos, todo eso. Y, le repito, cuando supera un determinado porcentaje que está incluido en el decreto, se re-presupuesta la obra, y se re-determina, entonces se hacen certificados, BIS, ESTRICE, digamos, una vez que está hecho el certificado, se ajusta con el nuevo precio, entonces si un certificado había dado un millón y con los nuevos precios da un millón cien mil, esos cien mil más se hace un certificado consolidado para resarcir a la empresa por los mayores costos, por inflación o por lo que sea. Ingeniero, sería tan amable decirme, ¿y esta planilla que usted suscribe con un representante de la firma adjudicataria, ¿esto qué significa? ¿Qué se hace? ¿A dónde se envía? Eso que estamos mirando, se le dice presupuesto redeterminado. Sí. El saldo de obra que falta ejecutar, ¿cuánto cuesta ahora? Porque si yo licité 100 millones, ejecuté 10 millones, me quedan 90. Pero esos 90, cuando yo los ajusto, pueden ser 94, 95. Entonces, esta planilla lo que quiere representar es cuánto vale el saldo de obra, la cantidad faltante de obra que dice ahí. Bien. Bien. Y esto sería una especie de certificación con la cual el adjudicatario tendría derecho a cobrar o para recibir alguna suma de dinero por estos conceptos? Sí, básicamente es un ajuste de precios. De los certificados ya emitidos, se ajustan los precios. Bien. Ya voy terminando. A ver si no se equivocó, Carvarese, en el número de expediente. 465-964-2007, cuerpo 1. 865-964-2008, cuerpo 1. Página 17, doctor Cisneros. Portfolio 17. Bien, vamos a partir primero. Entiendo que este informe sería de su autoría. Informe, no sé cómo calificarlo. El contenido nosotros lo podemos leer, pero lo que le pido es que, aunque sea en diagonal, vea de qué se trata para hacernos un resumen de qué es. Sí, ahí, leyendo rápido, evidentemente había una modificación de obra en trámite, en discusión, y yo ahí lo que estoy haciendo es proponiendo, para aumentar la seguridad en el tránsito, elevar la cantidad a autorizar de barandas para defensa, como le dice ahí. Item 15, colocación de barandas para defensa. Fíjese que en el encabezado dice modificación de obra número 3, ¿no es cierto? Esto, yo voy a utilizar la palabra alterar, y le pido que si no corresponde, no la tenga en cuenta. Pero esto, ¿de alguna manera altera las condiciones del pliego también? No, el pliego son las especificaciones, el pliego forma parte del contrato. Una modificación de obra, o sea, el contrato es toda la documentación. Lo que se alteraría con estas modificaciones de obra son las cantidades autorizadas a certificar. Se propone aumentar la cantidad autorizada, en este caso, de un ítem, pero se ve que ya había otra modificación en curso, entonces se propone incorporar esta variación a esa tramitación. Bien, cambiamos, doctor Cisneros, y creo que estoy terminando. Vamos al pediente 468-880, 468-880-2007, al cuerpo 2, y vamos a ir, tiene dos folios, doctor Cisneros, 233 y 27. Es un, también, el título es, Redeterminación de Precios. ¿33? Tengo 233 y 26. No, se vuelve a bajar. Ahora sí. Dos, 33 y 26. Bien. Ingeniero, abuso de su paciencia de nuevo. ¿Qué estamos viendo? Casi lo, o sea, muy parecido a lo que vimos anteriormente. Esta es una planilla de cantidades faltantes a las cuales habría que ajustarle el precio, redeterminarle el precio. Bien. Cuando dice, fíjese que, en el encabezado, dice redeterminación de precios al mes de junio de 2006. Entiendo que dice 2006, ¿no? Sí. Para esa época, usted era inspector, ¿no? O estoy confundido. Sí, sí, al 2005-2008. No, y aparte lo está firmando, así que, perdón. Bueno, es lo mismo que antes, ¿no? Sí. Bien. Y esto, ¿a quién se lo eleva? ¿A dónde? ¿A quién se lo da? ¿Se lo da a la empresa constructora o a la publicitaria? Bueno, esto, en general, los trámites estos los inician las mismas empresas contratistas, porque quieren recuperar o certificar ese precio que fueron perdiendo por inflación. Entonces, ellos, como contratistas, inician el trámite, y ese número de decreto, 2960-2005, norma todos los pasos, procedimientos administrativos que hay que hacer. Ahí están determinado el porcentaje de la variación de referencia para que se gatille el salto, las planillas que hay que hacer, las tablas del INDEC que hay que ir y verificar, o sea, está todo en ese decreto que es del decreto de presidencia, debe ser, 2960-2005. Y, querido, me obliga a hacer una pregunta, ¿su participación con su firma significa conformidad con lo que está hecho? Sí. ¿Está normado en ese decreto? Eso lo entendí. Creo que ya me contestó, quizás no lo escuché. La pregunta que yo le hacía es si su firma significa conformidad con esta redeterminación. Sí. Sí, sí. ¿Podemos ir a otra foca del cuerpo 3, doctor Cisneros? Voy a... Ese día... Creo que en 1485... Bien. Bien. Si es posible, doctor Cisneros, empecemos por el final, así nos explicamos de lo que estamos, y la pertenencia, ¿no es cierto? Lo mismo que le he preguntado, ¿la firma tiene alguna... ¿Algo para decir? No, es mi firma. Bien. Lo mismo. Podemos leerlo, no vamos a perder tiempo en los sistemas. Ahora, cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos viendo ahora? Parece ser un certificado de obra. No leo donde diga que es un consolidado. Un consolidado. O un... Eso es un certificado de obra. Ah, bien. Esto, ¿quién lo confeccionaba? Eso se confecciona. Se mide la obra en forma conjunta y lo confecciona la inspección. Bien. La misma pregunta. ¿La firma que usted dijo que le pertenecía significa conformidad con el certificado? ¿O con lo que está inserto en el certificado? Sí. Sí, sí. Disculpeme, pero no le escucho. Sí. Dijo que sí, dijo que sí. Ah. Podemos ir a foja 538. Ahí está. Vamos al final. Lo mismo en relación a su firma, ¿qué nos puede decir? Es mi firma. A ver... También, no sé si ya que podemos leerlo, una lectura rápida y informarnos de qué se trata, por qué el pedido, alguna característica de más. Ahí, lo que leo rápido es que la contratista advierte de una escasez de combustible, una dificultad para obtener combustible, y que esa dificultad de proveerse de combustible, de no revertirse, le va a generar problemas para cumplir con los plazos. De hecho, en el último renglón, hace reserva de solicitar a futuro una eventual ampliación de los plazos contractuales. Bien. Lo mismo que le he preguntado, ¿qué significa su intervención con su firma sobre el contenido de esto? Esta nota es una nota de pedido. Yo como supervisor o como inspector tengo la obligación de recibirla, no me puedo negar a recibir una correspondencia de la contratista. Perfecto. Cuando yo a esta y a cualquier nota de pedido, dentro de mis funciones, puedo contestar diciendo que no hay razones, que desconozco las razones, o elevarla a la superioridad diciendo miren que la contratista advierte de este problema. Que es lo que generalmente se hace. Gracias, ingeniero. Vamos a la foca 540 y yo terminé. O terminé. Después de la foca 540. lo mismo la firma. Unos segundos le pido que aquí sí un poquito más de detenimiento que nos diga o nos explique qué es lo que lo sostuvo usted, aconsejó. Esto es la famosa elevación que yo citaba hace un ratito. Es la nota que yo le envío a mis superiores informando de lo expresado por la contratista en las notas de pedido de empresa en esas 65, 66 y 68 que citan cuatro causales de complicaciones para ejecutar la obra y por lo tanto están solicitando una ampliación de plazo. Bien, si me permite le llevo un párrafo. Dice, esta inspección considera que la mayoría de estos argumentos son atendibles. Se refiere a los a las notas a los pedidos que le había efectuado la empresa o sea que corroboró que eran atendibles lo que le pedía la empresa. Sí, es lo que dice ahí, sí. No tengo más preguntas, gracias, señor presidente. Ingeniero, le hago una pregunta respecto a esta última respuesta que le le hago una consulta. ¿Usted verificó la realidad de estas circunstancias denunciadas por la contratista por las cuales solicita un aplazamiento de plazos? Normalmente, normalmente, las escasez de materiales y de combustible que se citan ahí son complicadas de obtener porque los proveedores nunca dicen no te puedo dar cemento o no te puedo dar tal cosa. La consulta, ingeniero, usted dijo que las razones son atendibles. Lo que yo le pregunto es si usted verificó la realidad de esos motivos por los cuales se solicita el aplazamiento. A ver si entiendo la pregunta. Usted me dice si yo me cercioré 100% de que todo eso era verdad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. O consideró que las razones invocadas resultan atendibles. Son atendibles. ¿Entienden? Lo pongo. Las razones invocadas son atendibles y estamos de acuerdo. Ahora, la consulta que le hago es si usted en su calidad de inspector verificó la realidad de esas razones invocadas. Sí. Las razones existían. Siempre existían. Después el tema del plazo si eran 15 días dos meses o tres meses ahí sí yo no no lo definía yo. Pero usted constató entonces personalmente ¿entiendo? ¿Me quiere decir eso? Porque no es claro en la respuesta. Sí. Especialmente en las condiciones climáticas son las que nosotros podemos que yo sí me cercioré y respecto de las demás y las demás no puedo yo meterme en la relación proveedor con la contratista. Bueno, muchas gracias. Perdón, no escuché. No, no, que ya está. Ya está, ya respondió. Le pregunté 20 veces la misma pregunta y ya está clara la respuesta. Bien. ¿Doctor Fraguero terminó? Sí. Bien. Continúa el doctor Viñales. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, ingeniero Serguenó. Buenas tardes. Quería que me aclarara lo siguiente. Cuando usted fue interrogado acerca de las visitas que recibía del Distrito 23 explicó que cuando venían y obtenían vistas fotográficas y que no hacían mediciones estas visitas eran mensuales. ¿Había otras visitas? Y si había otras visitas ¿de qué tipo y de qué tenó? a eso querría que le dé respuesta por favor. Sí, por ahí había visitas por ahí de mis superiores dentro de AGBP eran las más frecuentes y alguna vez vino una comisión de Buenos Aires también a recorrer las obras pero no no recuerdo ni la fecha ni sé que eran cuatro personas pero no que ahí sí se hicieron controles de calidad sacaron testigos No, lo que yo le preguntaba eran las visitas del 23 distrito de los funcionarios del Distrito 23 dijo que algunas eran mensuales y otras y no siguió con la frase le pregunto si el Distrito 23 además de estas visitas mensuales hacía otras y en qué calidad No, no eran esas de rutina Y una una consulta estas visitas de rutina se dejaban asentadas en algún libro en alguna constancia en su computadora ¿cómo podemos acreditar la existencia de estas visitas? No se me ocurre cómo acreditarlas porque generalmente eran en el tramo y yo no tenía el libro de obra para hacer tipo visita me visita tal persona y hacerlo firmar supongo que cada vez que me visitaban harían un informe la gente de realidad pero yo no me quedaba con nada ¿Y por qué no me cuenta o le cuenta el tribunal esta comisión que vino de Buenos Aires? ¿Comisión integrada por quién? No, no recuerdo No recuerdo Muy bien pero era una comisión del superior suyo era una comisión de la vialidad nacional Vialidad Nacional de Casa Central ¿Y a qué efectos lo visitaron o a qué efectos esa comisión se constituyó? No se hicieron controles de calidad se tomaron testigos de la voz del pavimento fue una una especie de control de calidad intermedio que generalmente se hace al final de la obra ese se hizo en la ejecución de la obra ¿Puede ubicar temporalmente esta visita? Y tiene que haber sido entre mediados 2006 y mediados 2007 pero no recuerdo ¿Llegaron a notificarlo del resultado de esa visita? No No Por caso ¿Qué tipo de asfalto se utilizó en las obras que usted supervisó? Concreto asfáltico con asfalto convencional En esas que usted inspeccionó Muy bien En esa ruta 3 Bueno Y una última pregunta ¿Usted alguna vez fue convocado por la dirección de la vialidad provincial para integrar algún consejo técnico o o algún tribunal específico técnico para revisar licitaciones? Bueno le agradezco mucho ingeniero y gracias señor presidente muy amable Por favor Entiendo que el doctor Villanueva condicionación Muchas gracias señor presidente Buenos días Buenas tardes a todas las partes Ingeniero ¿Cómo le va? Buenas tardes Bien Yo le voy a empezar primero haciendo algunas preguntas en función de bueno de su profesión y la experiencia que tiene en el tema y algo que ya estuvo hablando yo lo que le quería preguntar en primer orden es si nos puede explicar cómo se realiza el cómputo de un terraplén cómo se realiza la cubicación o cómo se computa cuánto mide un terraplén o cuánto debe medir un terraplén Bueno es muy técnico si quieren más o menos le explico Por favor Se hacen levantamientos topográficos entonces del eje de camino a 20 metros 25 metros a cada lado se nivela el terreno y se dibuja se dibuja las cotas que va teniendo a un metro dos eso según la práctica del topógrafo lo hace más rápido o menos rápido luego ese es el perfil original del terreno luego se trabaja todo el mes se van haciendo capas 20 centímetros 2 3 10 la que el proyecto lo demande y o al final del mes o cuando se termina la tarea se ejecuta la última capa que es la subrasante entonces el área comprendida entre esa subrasante y el y la base de asiento que se llama que era la situación inicial si uno si uno lo dibuja genera un área como toda área se puede medir cuántos metros cuadrados tiene lo mismo se hace por ejemplo a 50 metros más adelante entonces el área que tenías en este perfil lo promedias con el área que tenías a 50 metros y determinás un área media ese área media por los 50 metros es el volumen que se que se mide en un certificado el método más generalizado digamos hay varios pero ese es el más simple me queda muy claro ¿por qué se hace esto de medir cada 50 metros? para para no hacerlo cada 10 digamos es una costumbre de 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 digamos no hacerlo cada 200 metros y que sea muy impreciso pero tampoco cada 5 10 metros una medida es tan alta esa sería mi pregunta ¿por qué sería impreciso hacerlo a 200 metros a un kilómetro a 10 kilómetros? porque en terrenos montañosos o con relieves así en llanura no tanto pero en Santa Cruz el relieve no es muy llano que digamos entonces en 200 metros puede haber una cárcava grande un accidente topográfico de importancia que si lo haces cada 200 metros no lo estés considerando me gustaría si es posible exhibir una de las obras en las cuales el ingeniero cumplió la función de inspector es el expediente 73206 el cuerpo 1 que tiene tiene el proyecto de de obra si es posible señor secretario adelante me refiero en particular me gustaría primero ver la página 19 que tiene la la progresiva cero nos podría decir primero cuál es qué significa la progresiva para que todos lo entendamos la progresiva es la distancia a partir del inicio de la obra medida sobre el eje yo no sé si es posible girarla si sin publicidades por favor doctor Cisneros perdón doctor Cisneros pero me parece que se hace clic sobre la la hoja en particular la que estamos viendo lo está haciendo esa exacto y ese tampoco creo que si lo cierra ahora creo que si giran las cabezas va a ser más fácil si giro la compu no pasa nada o girar la computadora no 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 hay problema igualmente creo que creo que se puede llegar a comprender yo o sea esta la estaba mostrando esto es un perfil de terraplén estoy en lo correcto ingeniero si bien ahora si es posible me gustaría mostrarle la página 35 de este mismo documento bien esto es otra progresiva son 300 metros más adelante y se ve que el terraplén es mucho más alto lo que yo le quiero preguntar es por qué hay esta modificación tan grande del terraplén en distintos puntos de la progresiva bueno esa es la rasante que se llama de proyecto el diseño altimétrico que bueno que contempla visibilidades de tensión de frenado cuestiones hidráulicas ese es propiamente el proyecto de la boda ese dibujo por ahí está aumentada la escala vertical de la horizontal y por eso parece muy muy exagerado el dibujo pero esa es una situación original sería la línea de abajo y el perfil de proyecto que está más arriba yo con la exhibición me doy por satisfecho le quería hacer unas preguntitas más sobre este tema nada más una vez que uno comienza a ejecutar la obra este tipo de la rasante por ejemplo la cota de rasante se puede ver modificada por el terreno no por el terreno por ahí lo que lo que sucede es que puede ir más arriba o más abajo esa primera línea y bueno si se sube o se baja esa línea abajo aumentan o disminuyen las áreas y le hago una pregunta en razón también algo de una modificación de obra que le mostraron con anterioridad la rasante tiene alguna vinculación con la situación hidráulica del terreno sobre la cual está construida sí porque por ejemplo en esa laguna de Marchand el agua pasó por arriba entonces evidentemente el diseño hidráulico o las nuevas condiciones hidráulicas requieren que la rasante se eleve y le pregunto por ahí usted debe tener experiencia con este tema en la Patagonia en particular esto de alguna manera la altura del terraplén o el nivel del arrasante está vinculado con la profundidad a la cual pueden subir las heladas dentro del terraplén dentro del paquete estructural no las heladas siempre hay humedades y en la Patagonia se tratan de hacer lo que se llaman bases anticongelantes entonces no no está tan directamente relacionado lo que sí siempre se trata de que las cunetas que se dejan al costado sean de dimensiones tales que el agua esté a una a una distancia prudencial del paquete entonces cuando llueve y eso se llene de agua no se embeva el paquete eso pero bueno cada proyectista por ahí tiene su su manual su criterio y puede haber diferentes alternativas técnicas y esto que usted nos mencionaba de maximizar la distancia entre los alcantarillados a cada lado del paquete ¿incide en el ancho del terraplén? no en general el ancho del terraplén determina la longitud de la alcantarilla eso era lo que le quería preguntar ¿cada cuántos metros se hace el alcantarillado en el terraplén? ¿cada cuántos kilómetros? y depende de la topografía del lugar depende de la topografía del lugar pero si uno te repito perdoname que te tute no, no hay ningún problema cada proyectista tiene su librito hay gente que si no tiene ningún elemento considera una alcantarilla por kilómetro por ejemplo como para tener idea más o menos cuántas alcantarillas habrá pero depende si estás en una zona árida como estás ahí o si estás en una zona que se yo de humedales como puede haber en Corrientes o acá mismo en Entre Ríos que hay muchas obras de arte puedes tener cada 300 en un sector puedes tener 3, 4 alcantarillas en un kilómetro y después por 20 kilómetros tener muchas menos es particular de cada caso ¿Y saben ustedes si existe un talud estándar? un tamaño de talud medida de talud estándar? Existen taludes como bien vos decís la inclinación del costado del terraplén esos taludes existen los taludes mínimos que son los que te definen si un terraplén es estable o no no lo podés poner parado porque se te va a desmoronar se trata de evitar los taludes mínimos porque son peligrosos al tránsito si alguien se desvía del camino se trata de hacerlo lo más tendido posible para que no sea peligroso con un balance económico porque también te implica mucho más metros que aportar entonces normalmente los proyectos esas dos cuestiones de seguridad versus economía se tratan de amalgamar y normalmente se usan taludes uno en tres en rutas nacionales bien muchas gracias y respecto a la altura igual ya no lo dijo pero las alturas de los terraplenes pueden ser estándar y fijas a lo largo de toda la obra depende de un montón de cosas es todo el diseño planealtimétrico de un camino influye en muchas cosas lo que se trata es siempre de mover la menor cantidad de metros cúbicos posible para la economía de la obra entonces se le busca la vuelta para tratar de copiar lo mejor posible el terreno existente para economizar metros cúbicos de terraplén y le hago una pregunta ingeniero si volvemos a esta primera la primera imagen que le mostré lo de la progresiva cero que tenía ese perfil de terraplén dibujado si yo si yo calculo el área de ese terraplén en la progresiva cero lo multiplico por los 190 kilómetros de la ruta qué tan cerca o lejos voy a estar de la cantidad total de metros cúbicos del terraplén no con un perfil no es una lotería muchísimas gracias ingeniero también hago alguna pregunta técnica respecto a este punto ¿nos puede explicar cómo está compuesta la superficie de la carpeta fáltica en los casos de estas obras que usted ejecutó que tenían verdaderamente carpeta fáltica o sea no la derribió en particular yo no alcancé a estar en tarea de pavimentación en la ruta 288 te puedo hablar de la ruta 3 bien en la ruta 3 se hicieron en función del deterioro se hicieron trabajos de bacheo que se llama que es donde hay un desprendimiento grande una fisuración importante se retira un paño de asfalto hasta encontrar una superficie firme y se repone eso que vos retirás eso es un bacheo que se llama bien y en el caso de una obra de pavimentación nueva normalmente lo primero que se hace es restituir lo que vos tenés abajo reponer la base de asiento de tu carpeta que vas a tirar entonces para eso normalmente lo primero que hay que hacer es bacheo sacar todas las partes feas baches pozos peladuras el deterioro que no se va con una simple fisura que sería un grado menor de deterioro que también se hace porque si no después vas a reflejar la fisura se acondiciona la superficie que se hace en general son tres tipos de trabajo sellado fisuras bacheo y eventualmente poder requerir algún trabajo de fresado que se llama el fresado es o para texturizar para volver a dar gáligo la pendiente transversal o eventualmente si está muy fisurado a veces se fresan la totalidad del paquete de la capa perdón los cinco centímetros que vos tengas es como que haces un bacheo de todo el ancho de la trocha y volvés a reponer en esa obra de la ruta 3 se hicieron los tres trabajos bacheo sellado fisura y fresado y en particular hay en relación con dos partes del paquete que me refiero concretamente a la base negra y al riego con imprimación que entiendo que es superior explíquemelo usted en todo caso pero con relación a eso ¿cómo es el ancho de una con respecto a otra? hay una que es más ancha hay otra que es más angosta ¿cuál sería cuál? bueno en primer lugar la base negra esa que nombramos es para reponer lo que vos fresaste o bachaste y arriba la carpeta de rodamiento normalmente se le dice carpeta porque es esa es la mejor calidad de asfalto que vos podés poner porque después va a transitar el tránsito arriba o vaya la redundancia esa esa unión entre esas dos capas se llama riego de liga de adherencia no de imprimación bueno eso ese ancho no te lo da la calidad del asfalto sino tu nivel de importancia del camino es un camino de dos trochas y si es un camino rural o una autopista según la importancia del camino hay anchos que se dan y ese ancho normalmente se divide por mitades las dos trochas o sea por decirte un ancho estándar hoy en día de 7.30 vos haces una trocha 3.65 de un lado y 3.65 del otro y respecto de los volúmenes ¿son iguales los volúmenes de cada una de estas capas? no eso vos te debés estar refiriendo a los espesores bueno sí que después nos darían el espesor en realidad depende de la capacidad estructural que vos le requerís al camino cuánto tránsito pesado tenga qué nivel de qué tránsito medio diario anual y qué porcentaje de pesados participa en ese tránsito medio diario anual son todas cuestiones de proyecto que estoy muy técnico pero hay métodos en ingeniería para determinar cuál es el espesor recomendado en un proyecto y le pregunto en función de este conocimiento técnico ¿es posible que los volúmenes de la carpeta fáltica de la base negra y del río de incriminación sean todos exactamente iguales en una obra? señor presidente doctor Luciani se pone escuchamos la oposición sí señor presidente la oposición tiene que ver con una pregunta hipotética que está realizando el doctor Villanueva por lo cual perdón no lo escucho al señor fiscal escucho que no existe pero lo escuchamos capaz que usted lo tiene digo que es una pregunta hipotética que está realizando no se conscribe en qué caso concreto cuándo en qué circunstancias por lo cual me parece que es impertinente la pregunta señor presidente la pregunta es más general que hipotética y si bien la respuesta parece obvia debe ser el ingeniero quien la debe dar me parece que me preguntaste si el espesor tiene que ser siempre igual puede ser no recuerdo la pregunta sí exactamente si en una obra usted viera esto digo si tienen que ser exactamente iguales las superficies de carpeta asfáltica base negra y riego riego de imprimación que sean exactamente iguales en primer lugar te tengo que decir que los riegos asfálticos sea de imprimación o de liga se miden por superficie es una dotación son tantos litros por metro cuadrado entonces se mide distinto de una de un concreto asfáltico que se mide por espesores o sea por toneladas o sea por espesores es distinta la forma de se verifica el ancho y el espesor en una carpeta asfáltica y en un riego es solamente la dotación el proyecto lo que hace en función de la capacidad estructural que vos le demandás a un camino te dice tenés que tener tal espesor de este material por ejemplo los granulares con tal valor soporte tal otro y las capas asfálticas tanto centímetros de base y tanto de carpetas que no tienen por qué ser iguales lo que sí se estila siempre en espesores que por ejemplo sean más de tres veces tu tamaño máximo o sea hay algunas cuestiones técnicas que normalmente son más de cuatro centímetros y medio para arriba los espesores no podés perdón esa parte ¿cómo sería se estila que sea tres veces más? ¿cómo es eso? ¿qué parte? vos no podés no podés con áridos normales 619 06 619 que son los tamaños de la piedra que vos mezclás con el asfalto con un 619 no podés hacer una carpeta de tres centímetros ¿por qué? porque si en tres centímetros justo te cae una piedra de 19 milímetros la piedra te ocupa todo el espacio entonces esos son criterios técnicos de cómo determinar un espesor lo que te quiero significar es que no necesariamente son 5-5-5 depende del proyecto básicamente me queda clarísimo y este tipo la granulometría sería de estos materiales ¿se auditan durante la ejecución de la obra? ¿tienen que estar contemplados en el pliego? ¿se auditan mientras se van ejecutando? están auditados en el pliego y es la tarea del laboratorio de labor mínimo dos veces al día se audita ¿y en las obras en las que usted participó se auditaba esto? sí sí perfecto le quiero hacer algunas preguntas sobre algo igual ya mencionó pero sobre el tema de redeterminación de precios usted ya nos mencionó unos temas de los decretos que se aplicaban y en todas estas obras me refiero a las que usted auditó ¿qué decreto se aplicaba para redeterminar los precios? bueno ahí vimos no recuerdo ahora bien el número el decreto que era el 26 no me acuerdo que es el modificatorio del 1295 barra C2 es el provincial el que vio usted antes puede ser el decreto madre vamos a decir que norma toda la redeterminación de precios es el 1295 del 2002 bien y le quiero hacer una pregunta respecto a este tema porque usted algo ya refirió usted hizo referencia a la variación de referencia o al barem ¿no? la pregunta que yo le quiero hacer concreta es ¿para qué se utiliza el barem? el barem es una variación de referencia sí lo sé el INDEC o vialidad digamos elabora mensualmente una variación de referencia que cuando esa variación de referencia aumenta más de un porcentaje habilita a que se inicie un proceso de redeterminación de precios bien y ahí le quiero hacer una consulta ¿es lo mismo hacer esta cuenta con el barem que un proceso de redeterminación de precios? no son dos cosas distintas ¿cuáles son las diferencias? el barem es la variación de referencia que es se pondera distinto una obra básica con pavimento que una repavimentación que un crema que son los contratos de mantenimiento se ponderan distintos pero esa variación el barem es la arrancaje en uno el mes que viene es un 1.02 1.03 cuando salta más de un porcentaje te habilita a que inicies todas las tramitaciones de una redeterminación de precios perfecto y entonces la pregunta es ¿cómo se llega al valor nuevo de la obra al valor actualizado de la obra multiplicando directamente por el barem o hay que hacer algo más? no en ese sentido tengo que hacerte una una salvedad por favor dentro de lo que son las redeterminaciones de precios existen las redeterminaciones provisorias de precios y las definitivas de precios como la redeterminación definitiva es un trámite bastante engorroso y que lleva mucho tiempo para no tener a la empresa esperando un año dos años que se que se definan los precios definitivos normalmente se hacen adecuaciones provisorias que para eso si se usan el barem el índice la variación del índice del barem y ahí la pregunta es ¿se multiplica directamente el barem por cada ítem y esa es la operación? no claro el índice que vos tenés por ejemplo el barem este mes es 1.10 el mes que viene 1.20 por decir la variación del 10% entonces ese 1.1 que sería el 100 más el 10 es el que aplicas a la 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 nueva certificado a los bices trices ahí sí es bastante lineal ¿y en la definitiva? en la definitiva no cada precio se redetermina distinto en función de los análisis de precios que vos tengas tenés que entrar a unas tablas que generalmente son oficiales del INDEC o de un organismo oficial y ahí sí es como que se recalculan todos los precios y algunos precios aumentan más otros menos otros incluso hasta puede bajar bien clarísimo y ahora también vinculado con este tema de la redeterminación de precios y algunas preguntas que hicieron con anterioridad la fiscalía y otras partes me refiero concretamente al tema de los anticipos financieros ¿el anticipo financiero se redetermina en algún momento de la obra? según el organismo que te lo aplica porque el organismo es el anticipo financiero es como un préstamo que se le da a la obra que tiene que devolverse normalmente así como vas variando el importe del del monto de contrato también vas variando el importe del de la devolución del anticipo o sea si te si te adelantaron 100.000 pesos se redeterminó la obra ya no son 100.000 son 105 106.000 pesos que siempre vas devolviendo proporcionalmente a tu certificación bien ahí pregunta con este tema de proporcionalmente y el caso de ejemplo de alguna de las obras que usted nos habló que había anticipo del 20% ese 20% en los certificados posteriores de redeterminación no se vuelve a pagar entonces se descuenta si vos si vos tu obra adelantaste el 20% entonces cada certificado el 20% tenés que devolverlo es una devolución de anticipo un renglóncito que resta que es devolución de anticipo y resta el porcentaje 20% por ejemplo 20% entonces si el certificado aumentó por la determinación también aumenta la quita la devolución por anticipo bien y respecto del 1295 yo no sé si usted por ahí lo sabe mejor que yo pero yo de la lectura veo que también hay un 10% que se congela y no se redetermina ¿a qué se refiere ese 10% que no se redetermina? bueno ese es el texto del 1295 original que yo creo que después fue cambiado eso yo interpreto que ese 10% que no se redetermina es porque se supone que es el beneficio empresario entonces como que uno redetermina la obra y no el beneficio pero tengo entendido que después eso se sacó entiende bien en el 2016 se sacó y le hago una pregunta entonces en una obra que tuvo un adelanto financiero del 20% y le tiene que congelar después el 10% de ganancia presunta cuando redetermina precios o certifica si entendí bien se le pagaría el 70% ese monto anterior no se le paga algo así perfecto ¿y qué pasa entonces si yo tomo el valor inicial de la obra y lo multiplico por el VAREM hasta cualquier año? ¿qué valor que me va a dar eso? la retiro no hace falta un segundo quiero hacer ahora algunas algunas preguntas aclaratorias respecto de algunas respuestas que dio con anterioridad y lo quiero llevar primero hasta la ruta nacional número 3 este tramo los álamos piedra buena ¿no? ¿estoy bien ahí? perfecto yo no sé ¿es posible por ahí para graficarlo usted mirá señor presidente pero por secretaría exhibir un mapa un mapa público como por ejemplo Google Maps ¿sería posible? no hay ningún problema bien si se puede por secretaría ver también esa pequeña parte donde está piedra buena ruta nacional 3 la ruta provincial 9 que la corta ya lo pide el tribunal ya es otro precio sé que lo tiene usted pero bueno vamos a tratar lo puedo mostrar yo no tengo ningún problema no, no, todo bien en una broma ahí está si se puede ahí se ve por ahí si ustedes lo ven hay un pequeño parque nacional que dice Monteleón y entiendo corrija a mi ingeniero que esa pequeña línea verde que nace de la ruta 13 de la ruta provincial 9 sobre la que estamos hablando si bien usted si ahora podemos ir un poquito más arriba usted dice usted vivía en comandante Luis Piedra Buena si bien y la progresiva cero de la obra ¿dónde estaba? ¿dónde comenzaba la obra? la obra arrancaba de donde si vos haces zoom ahí en Piedra Buena en ese mapa no se ve bien pero de los puentes unos ahí hay unos puentes hay como una curva a la derecha cuando termina esa curva a la derecha por ahí estaba la progresiva cero eso es de la ruta nacional 3 ¿no? ruta nacional 3 y esta corríjame usted pero es la es la primera obra con la que arrancó la 732 la primera la que usted recorría desde su casa continuamente si bien y le pregunto ahora si podemos ir a la a la ruta provincial 9 que está un poquito más abajo ahí en Parque Nacional Monte León si nos puede indicar ¿dónde era la progresiva cero de esa ruta? ahí había ahí donde nace que ahí ya está dibujado con la nueva la nueva traza ajá pero ahí si haces un poquito a la derecha la ruta provincial 9 ahora ahí se ve un caminito más más tenue esa era la traza original ajá bueno la progresiva cero es con esta nueva disposición así en paralelo ahí arrancaba el progresivado cero perfecto y ahora le pregunto cuando a usted lo lo invitaron a a participar en esta obra creo que lo dijo alrededor del certificado 6 puede ser en qué progresiva estaba la obra en ese momento en los primeros 5 kilómetros 5 kilómetros hay hay una planta de compresora de gas por ahí en el kilómetro 4 y medio 4 le pregunto porque está seguro que era 5 puede ser que haya dicho 10 en otra oportunidad o me estoy confundiendo yo 10 kilómetros eran los que había aprobado el proyecto ejecutivo ah bien 10 kilómetros era y bien y ahora ahora sí le voy a hacer algunas preguntas usted eh sacamos el mapa ya si con esto estoy perfecto señor presidente yo ya me ubiqué y creo que estamos también todos en eso en esa imagen de recién estaba en ejecución la obra sí es una foto vieja parece y ahí yo lo que le quiero preguntar es eh usted nos dijo que cuando lo invitan a esta a esta obra eh entendió que había eh un ítem de terraplén eh certificado sin ejecutar yo ahí le quiero hacer dos preguntas la primera de todas es si usted ubicó cuánto terraplén había ejecutado usted con un topógrafo o con una estación total sí sí lo hice usted lo hizo y cuánto cuánto había ejecutado y yo según el mes porque según perdón no lo escuché según el mes eh la obra se iba construyendo si yo me refiero siempre al momento yo me refiero al momento cuando lo invitan ahí en ese momento ustedes en ese momento en ese momento que me invitan yo nunca había no había pisado la obra todavía lo que hice yo no necesitaba darme cuenta que no había 100.000 metros cúbicos o 180.000 metros cúbicos en el certificado 6 eran en mucha cantidad yo sabía que era menos bueno cuando lo cubiqué lo que dije más temprano que eran entre 10 y 15 veces menos ¿cuántos metros cúbicos de terraplén estaban previstos por kilómetro en esa obra? habría que sacar la cuenta a mí eh aproximadamente sí eran algo de 3 millones de metros cúbicos en toda la obra en 194 kilómetros 200 kilómetros porque hay un un incidente una bajada no me acuerdo ahora cómo se llama en la mitad del camino que ese solo punto en 4 kilómetros había un millón de metros cúbicos o sea que es variable la cantidad en cada lugar como lo que hablábamos más temprano claro claro entiendo concentrados en 5 kilómetros había un millón de metros cúbicos en el resto había 2 millones en el lugar entiendo eran más o menos 10.000 no sé sí casi 10.000 metros cúbicos por kilómetro más y cuándo y cuándo fue este momento en el que usted pudo cubicar en qué mes fue de ejecución de la obra sería el mes 7 y 8 que estuve yo tuve 2 meses y esto esto quedó en algún documento esto quedó doctor esta cuenta que dice tiene algún documento quedó informado en algún lado la publicación señor presidente es una cuenta es la que nos explicó antes a tomar el área y multiplicarla por un largo para hacer una cubicación es una cuenta esa cuenta se la hizo usted se la preguntó usted minutos antes no vinculada con esta obra claro se la pregunté antes para saber cómo se hacía y ahora primero habría que apuntarle si hizo esta cuenta en esta obra en particular es lo que le pregunté recién señor presidente fue la pregunta anterior no le preguntó una cantidad de metros cúbicos aproximada y él la sacó así en el aire es muy distinto haberle preguntado si técnicamente hizo ese cálculo se lo vuelvo a preguntar usted técnicamente hizo ese cálculo en esa obra en particular yo interpreto me estás preguntando si hice los perfiles previos para saber cuántos metros cúbicos había exacto y la respuesta es si lo hice los perfiles previos pero me refiero a si en la obra una vez que llegaste ahí perdón que llegó ahí hizo esta cubicación esta cubicación esta cuenta y ahora la pregunta siguiente es si esto quedó plasmado en algo en algún documento en algún expediente en el certificado interno de la obra en la documentación de oficina porque en el certificado no está y qué es la documentación interna de la obra cómo se denomina para poder identificarla y en la computadora de la obra en la planilla ok no quedó registrado firmado bien perfecto dijo también en un momento que la pregunta es de la fiscalía cuánto había en verdad cuando le preguntó el fiscal cuánto había en verdad empíricamente dijo que era muy difícil hacer en 10 kilómetros ese movimiento de suelo esta fue una respuesta que dio con anterioridad yo lo que le pregunto es cuántos metros cúbicos había de terraplén a esa fecha certificados en tres meses había 100.000 metros cúbicos y que eran 10 kilómetros dijo había 10 kilómetros de proyecto aprobado más o menos 100.000 metros cúbicos 10 kilómetros y nos dijo aproximadamente 10.000 metros cúbicos de terraplén por kilómetro calculaba en la obra bien da más o menos 100.000 metros cúbicos eso perfecto la obra terminada claro también cuando la fiscalía le preguntó esto de si hizo usted una inspección usted contestó que pasaba todos los días por ahí que no hacía falta no me equivoco usted se refería a que transitaba la ruta 3 y usted cuando transitaba la ruta 3 se metía 10 kilómetros para adentro cuando no era su obra para ir a inspeccionarla señor presidente el doctor Luciani se opone no la retiro va a ser lo más rápido lo llevo a otro punto ahora al tema del ripio este el acopio de ripio la fiscalía le preguntó dónde se guardaba usted dijo que dependía que lo normal era en una o varias canteras que era mucha cantidad que hubiese requerido una gran cantera o muchas a lo largo de la obra yo lo que le quiero preguntar concretamente es cuántas canteras había a lo largo de esa obra de la ruta primero de la ruta provincial 9 a ver señor presidente el doctor Luciani supone que pregunta bueno ahora preguntó más allá de las referencias previas preguntó cuántas canteras había mi respuesta es que yo no vi ninguna mientras yo estuve en la obra en esos dos o tres meses en los dos meses ok y entonces le quiero preguntar un segundo usted en ese tiempo en el que estuvo en la ruta provincial 9 o en el que estuvo en la ruta 3 o en la que estuvo en la 288 que está un poco más sobre la cordillera ¿no? o estoy confundido no la 288 nace de piedra buena para la cordillera ahí va cuando usted estuvo en esas en esas obras conoció el campamento en algún momento o sea en ese momento con posterioridad conoció el campamento y la cantera que estaba en la mitad de la traza de la ruta provincial 9 no porque eran 10 kilómetros contra la ruta 3 claro y cuando cuando usted inspeccionó o ese pequeño tiempo que estuvo conoció el campamento y la cantera que estaba justo en la intersección de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 9 la que estaba justo ahí doctor usted está haciendo una afirmación primero habría que contarle ¿conoció algún campamento en ese sector que le menciona el profesor? perdón ¿conoció algún campamento en la intersección de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 9? ¿era el obrador de Cana y Costilla? ese perfecto ¿y el campamento de la ruta provincial 2 en intersección con la ruta provincial 9 ahí a la mitad de la traza donde se juntan? no no y los campamentos la zona de Calafate la conoce entiendo fui dos veces en mi vida a Calafate los campamentos que tenían ahí actual construcciones y cana y costilla justo donde termina la ruta provincial 9 ¿los conoció? no 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 ¿qué guarda relación además con los con los circunstancias que estuvo declarando el testigo? y guarda para esta parte señor presidente la voy a valorar entonces reponga que seguramente no 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 ya el testigo dijo dijo que no los conoció con eso ya me doy por satisfecho señor presidente antes de continuar con el interrogatorio el doctor Luciani solicita hacer uso de la palabra bueno vamos a quitar el testigo de la sala para mí hace falta señor presidente no 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 sea falta simplemente un un favor porque en definitiva da por supuesto el doctor Villanueva que había campamentos en distintos lugares que la verdad nadie la sabe nadie los conoce y lo está mencionando él como si fuera una algo algo que sí sucedía y la verdad que no 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 lo conocemos por lo cual en este sentido si va a seguir con esta línea de interrogatorio que pregunte primeramente si había o si se conocía o si había un campamento porque la verdad si había o no había es algo que lo está aseverando el doctor Villanueva sin nosotros tener ese ese conocimiento y me imagino que el testigo tampoco esa era por eso para eso no quería sacarlo de la sala señor presidente bien lo tenemos presente esas son las correcciones que yo lo venía haciendo de la parte y a otras partes cuando advierto que cierta pregunta contiene más una afirmación que en todas las cosas hay que chequear o no esa afirmación y no es una pregunta en sí continuamos un segundo por favor ahí me escuchan Cerny se sienta el desmuteo ahí está yo estoy sí sí y Cerny también está el ingeniero ya perfecto no no yo no lo veía creo que me quedo en otro lugar ahí lo veo perdón ahí está ahora sí lo veo nos llevo a un punto particular ingeniero que usted usted en algún momento refirió que distintas empresas estaban o formaban parte de un mismo grupo empresario y yo la pregunta se la voy a hacer en concreto por una empresa usted cómo le consta que la firma goti pertenecía al grupo de Lázaro ya fue contestado doctor no lo escuché yo señor sí sí nosotros sí era lo que se decía ahí en el lugar bueno recuerda en qué lugar le dijeron eso cómo en qué lugar me dijeron eso no entiendo la pregunta no sé porque la presidencia los comentarios usted relató que los comentarios sobre que tales empresas pertenecían al grupo de Lázaro Báez los había escuchado y eran propios del en la misma obra en el mismo ámbito de la obra recuerda en qué obra le escuchó la 288 por ejemplo y recuerda quién se lo dijo no porque era de los operarios la gente que trabajaba no me acuerdo no me acuerdo está bien sí sí refirió que en alguna oportunidad vio equipos de de AXA puede ser en una obra ejecutada por goti ¿sí? ¿es lo correcto? bien yo le quiero hacer una pregunta ¿sabe usted si las empresas contratistas alquilan sus equipos? no lo sé no lo saben no está dentro de mis funciones no pero usted no trabajó en una contratista por eso se lo pregunto ¿saben si alquilan? igual ya contestó que no lo sabe o no trabajó en una contratista bien lo quiero llevar a este tema también de las ampliaciones de plazo y las razones climáticas con las que normalmente se hacían estas solicitudes en particular nos mencionó una situación en un caso concreto de un deshielo ¿no? que llevó a la inundación de toda una zona y esa circunstancia significó una ampliación de un plazo original de obra no esa circunstancia fue el año anterior a que yo vaya a Santa Cruz y originó de que haya que hacer un alteo en el paraje Le Marchand era parte de la obra de la ruta 3 perdón ¿qué significa un alteo? un alteo un terraplén que lleve el arrasante un metro déganos piedad ingeniero somos todos abogados usted demostró demasiado conocimiento doctor Villanueva para ser abogado por eso entonces le tiene confianza al testigo adelante no ese deshielo no fue una circunstancia en el transcurso de la obra fue previa y que requirió en ese momento que es Vialidad Provincial alteo eleve el arrasante un metro un metro veinte no me acuerdo la magnitud del alteo y esto fue por un deshielo del año anterior bien ¿nos puede explicar qué es una vega? ¿a qué se conoce una vega? como una vega vega o vega 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 me refiero a un accidente hidrológico sería del terreno también creo que en el sur le dicen Magin ¿puede ser? no no lo conocen hoy estoy en el río no es mi especialidad en la biología no hay ningún problema le preguntó la fiscalía lo cito de nuevo perdón en esa obra que primero adjudicó Kanki Costilla y luego Austral Construcciones adquirió una participación de Kanki Costilla durante la ejecución de la obra ¿esta fue la 288? no la ruta 3 la ruta 3 perdón la fiscalía le preguntó si hubo alguna diferencia cuando pasó de una contratista a la otra en realidad cuando AXA adquirió a la contratista Kank y usted dijo no me consta pero se habló que el cobro era más fluido este se habló ¿quién se lo dijo? ¿quién lo habló? si el presidente el doctor Luciani se opone afirma ya fue contestado sí a ver si puede profundizar más en cuanto a que recuerda quién o quién es o dónde obtuvo esa información no le puedo no recuerdo exactamente quién pero sí por ejemplo la gente de Cani Costilla me informaba a mí que le demoraban mucho en pagar los certificados bien ok otro tramo del interrogatorio de la Fiscalía pasó por preguntarle de gente que había trabajado en alguna contratista luego en la GBP o de la GBP a una contratista doctor puede preguntar porque vamos a economizar muchísimo el tiempo si usted va a determinar la pregunta tal vez si después el testigo no recuerda algo ahí sí le puede recordar lo que dijo hace dos horas bien para mí perdón señor presidente es mucho más fácil ubicar hacia el testigo me ayuda también a mí a preguntar le pido disculpas al tribunal lo que le quería preguntar respecto a este punto es si si en un lugar así como en el que estuvo usted en la provincia de Santa Cruz había muchos ingenieros civiles o si ese fue el motivo por el cual usted vino desde Entre Ríos para Santa Cruz entiendo que por eso me deben haber llamado porque no habría muchos ingenieros en Santa Cruz también se le preguntó por una inclusión en el pliego de esta experiencia que tenían que tener las firmas contratistas de cinco años previos o haber ejecutado obras en los cinco años previos para poder licitar la pregunta que le quiero hacer concreta es en razón de su experiencia en Santa Cruz pero también en otros distritos que si hay alguna particularidad en las obras que se ejecutan en la provincia de Santa Cruz son iguales son diferentes tienen alguna particularidad requieren de alguna expertise particular señor presidente doctor Luciano se opone doctor Luciano igual le voy a pedir por favor que permita terminar la pregunta antes que se oponga porque no nos podemos oponer algo que desconocemos porque aparte parecía que se estaba poniendo a la referencia previa que hizo y después la pregunta terminó en otra cosa no sé si igual se opone me pongo justamente a la referencia a cinco años bien sabe el doctor Villanueva que en el pliego hablaba de diez años por lo cual es engañosa la pregunta capciosa la pregunta y tiende a confusión y por otra parte la pregunta es absolutamente imprecisa no sé a qué se refiere por lo cual es una pregunta que de por sí es imprecisa y por eso me voy a oponer por estas dos razones señor presidente bueno yendo a la pregunta particularmente igual le reitero al doctor Villanueva porque se lo había dicho anteriormente evitemos todos estos prólogos porque llaman a confusión a veces usted puede olvidar un dato entonces llama a confusión al testigo es más fácil que yo estar dirimiendo a ver si la cinta dijo que fueron diez años o cinco las diferencias de Santa Cruz con respecto a qué si puede ser más enfático yo estaba preguntándole al testigo refirió a haber trabajado en Entre Ríos y en Santa Cruz yo lo que le iría a preguntar es si en Entre Ríos ah bueno ahora está trabajando ahora si está bien dígame la pregunta concreta era si existe algún tipo de particularidad para realizar obras en la Patagonia Austral que sea diferente en el resto si se requiere algún expertise particular por parte de las contratistas esa es la pregunta a ver qué puedes decir respecto a la comparación con la provincia donde actualmente cumple funciones lo que tengo para decir es que en Santa Cruz los dos meses de envío es muy difícil trabajar y en Entre Ríos los suelos son distintos digamos cada provincia tiene sus particularidades no es ni más difícil ni más son distintas distintos relieves y distintos suelos y distintos climas gracias quiero llevar ahora al tema que usted dijo de jefe de obra de la persona técnica que estaba en la obra el jefe de obra ya nos refirió la función pero es un profesional ¿qué nos puede decir de esto? normalmente es un ingeniero y en las obras en las que usted tenía jefe de obra ¿el jefe de obra era un ingeniero? sí ¿siempre había un ingeniero en obra de la contratista? sí bien gracias y ahora lo quiero lo voy a llevar al tema de las canteras y de la remediación de canteras por la que preguntó la fiscalía usted bueno aprovecho que vivió ahí en comandante Luis Pedra Buena y que transitó mucho la ruta 3 usted dijo que había canteras de hace muchos años ¿recuerda de hace o si lo sabe de hace cuantos años estaban esas canteras ahí? no debe ser de cuando se hizo la ruta por primera vez ¿y esas eran las canteras que se remediaron? supongo que sí bien muchas gracias un segundo ingeniero un segundo para el señor presidente le quiero hacer una consulta respecto a un tema que usted me dirá si lo conoce o no que son los permisos para transportar equipos no sé si usted está en ese tema no 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 estaba en ese ¿y no era función de usted tampoco controlar la existencia de permisos? no de permisos no sí de controlar la que no se excedan los pesos máximos por ley pero no no los permisos lógico bien por el momento esta parte no tiene más preguntas muchas gracias ingeniero tenga buenas tardes muy bien doctor Cisneros señor presidente ya preguntaron todas las personas que oportunamente informaron su deseo de realizar las bueno entonces de esta manera sí el doctor Arzajeva adelante doctor hola ¿me escuchan? sí ¿qué tal ingeniero? ¿cómo le va? buenas tardes bien bien mire me quedó una duda sobre una manifestación que usted hizo sobre que en un momento a ver para decirlo concretamente había una un problema de disquisición entre usted y otros otros profesionales con respecto a la firma de unos certificados y usted habló que en esa ocasión lo nombraron como inspector adjunto ¿puede ser? sí algo así bueno es algo así lo que me queda la duda ¿está contemplada esta figura? ¿cuál es el alcance? ¿cuál es la responsabilidad del inspector adjunto cuando colabora como usted nos manifestó que hizo con el inspector no sé si llamarlo principal sobre ese tema yo le quiero hablar no es nada técnico digamos sobre la obra sino más bien administrativo bien las tareas era hacía todas las tareas de control de calidad in situ pero lo que no hacía era firmar fojas de medición y certificado ajá o sea a ver ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? o sea la participación suya ¿qué grado de validez le daba como inspector adjunto? me interesa mucho ese tema discúlpeme yo me comunic bueno perdón sí me comunicaba con 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 el frente de trabajo que estaba en la obra aprobaba alguna densidad verificaba topografía y después le pasaba la información al ingeniero a cargo para que después valide o no valide en los certificados los trabajos o sea eran los ingenieros Cerrato y Daniel López Geraldi puede ser que usted nombró ellos dos eran los que los que terminaban firmando en la obra esa del enriqueado ruta nacional número 9 corríjame si estoy equivocado recorro su declaración Cerrato no López Geraldi el ingeniero López Geraldi era el inspector ajá entonces lo que López Geraldi digamos suscribía digamos que ideológicamente era su cabeza técnica la que hacía la manifestación digo para que usted me entienda y pues yo también lo entienda yo lo que hacía era los controles de calidad en la obra después los certificados los elaboraba emitía López Geraldi bueno muchísimas gracias no tengo otra pregunta señor presidente la duda es por respecto a esto para sacárnosla usted dice que hacía nada más que los controles de calidad y no los certificados usted no firmó los certificados por esa decisión que dijo al principio de la declaración que no quiso firmarlos por las circunstancias que mencionó o por el cargo que tenía de adjunto o no adjunto no no lo hice por la manifestación de no avalar cosas que yo pensaba que no estaban bien y por eso me buscaron esa figura como auxiliar ah entonces este cargo de adjunto vino después a partir de su negativa exactamente perdón si me permite señor presidente si adelante pregunte si sobre todo esta pregunta se la hago porque usted ingeniero cuando manifestó se expresó pasa la pregunta doctor si dijo que bueno pero la tengo que citar que fue la afirmación que me llamó la atención lo que pasa es que firmar un certificado avala los anteriores como dijo concretamente eso entonces por eso yo le pregunto es decir la suscripción de un certificado en estas condiciones avala los anteriores porque usted lo manifestó por eso le pregunto no estoy haciendo ninguna cita extraña bueno que lo conteste de nuevo así ya terminamos yo yo interpreto que sí que si yo certifico un acumulado de una cantidad 100.000 200.000 300.000 metros lo que sean por más que yo no haya estado si lo certifico en el mes 6 lo estoy validando me quedó clarísimo yo no tengo más preguntas muy bien estamos señor presidente bueno ahora sí ingeniero Cernier muchas gracias por su declaración ya puede desconectarse tenga muy buenas tardes buenas tardes ahora sí doctor Cisneros si nos puede refrescar sobre la próxima audiencia y el testigo previsto para ella sí señor presidente se encuentra previsto continuar la presente audiencia de debate el día martes 15 de marzo a las 9.30 horas con la declaración del ingeniero Javier Alfredo Iguacet bueno muchísimas gracias y nos estaremos viendo entonces el próximo martes 15 de marzo a las 9.30 horas buenas tardes a todos buenas tardes a todos